Señora Juana Fernández, delegada de la Fiscal General. Señora Gabriela Sommerfeld, vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Quito. Señora Stania Pazmiño, Marta González, directoras de la Cámara de Comercio de Quito. Señor Jorge Ceballos, director de la Cámara de Comercio de Quito. Señor Carlos Aldumbide, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito. Estimadas y estimados representantes de observatorios, agrupaciones de derechos humanos, participación ciudadana, derechos laborales, equidad de género y violencia de género, así como lucha contra la corrupción, entre otras importantes organizaciones de la sociedad civil, sean bienvenidos a esta cuarta mesa de diálogo de consenso por el empleo, que hoy se va a enfocar en escuchar propuestas que aporten a reducir las brechas de género. La finalidad de esta iniciativa es recoger propuestas de todos los sectores para hacerlas llegar a quienes toman decisiones en el país. Y en este punto, tengo el agrado de informarles que se ha conectado a este evento la señora María de Lourdes Alcibar, Primera Dama de la República, a quien damos la bienvenida. ¿Cómo está? María Rosa Tapia, Marta González, Paulina Durango, como ya mencionamos. Nathalie Pernet, Gisela Montalvo, Emilia Grijalva, Yesael Navarrete, Paola Gachet, Sharian Moreno, Mónica Orozco, Paulina Araujo, María Fernanda León, Belén Muñoz, en representación de María Fernanda Corral, Juan Gutiérrez, Marcia Yazbek, Gabriela Sommerfeld, Rudy Hidalgo, Tatiana Buenaño, Jorge Ceballos, Daniela Ugasi. Nos acaban de decir que la primera dama va a dirigir unas palabras de bienvenida. Así que cedo a ella el espacio para escucharla. Adelante. ¿Cómo están? Felices de poder estar con ustedes en esta sesión que es tan importante para empoderar a las mujeres, pero también sobre todo ver toda esta problemática que se está dando hoy, sobre todo desde la época de la pandemia. Así que agradezco mucho por haber permitido pues esta belleza de participar con ustedes. Saludo a todos. Encantados de poder participar. Estoy aquí ahorita desde el despacho de la primera dama. Así que encantada de poder decirles que ánimo, que las mujeres somos fuertes, que siempre podemos hacer muchas, muchas cosas buenas para la sociedad. Tenemos el poder grande de traer vida al mundo y yo creo que eso es algo tan importante. Y siempre todo lo que nos decidimos lo podemos lograr. Así es que encantada de poder estar aquí, saber que no somos competencia para los hombres, sino más bien siempre ese complemento, ese complemento donde nos movamos en nuestros trabajos, en nuestros hogares, en nuestras vidas dentro de la sociedad. Así es que yo creo que eso es algo tan importante, porque si siempre estamos enfocándonos en la lucha entre hombres y mujeres, terminaremos con un problema gravísimo que es enfrentarnos unos a otros y de eso no se trata. Así que yo creo que es el momento de unirnos todos, poder lo mejor, poner lo mejor de nosotros en este momento en que estamos empezando. Es bueno seguir con el tema de la vacunación que lo está haciendo también Guillermo Lazo y todo su equipo de trabajo. Así es que estamos felices porque son apenas dos meses, pero que se ha logrado tanto. Así es que yo agradezco mucho y me alegro tanto que estén todos reunidos para poder empezar esta sesión. Muchas gracias a ustedes y por favor continúen. Muchísimas gracias señora María de Lourdes Alcibar. La verdad es que esto es un buen augurio para este consenso por el empleo dedicado al espacio de mujeres. Así que ahora sí voy a dar inicio a este encuentro con palabras de Gabriela Sommerfeld, vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Quito. Muy buenos días con todos. Señora Primera Dama, un honor tenerla en esta sesión. Señores asambleístas, señores representantes de diferentes sectores de la sociedad civil para la Cámara de Comercio de Quito. Es un honor tomarlos acá. Agradezco nuevamente la presencia de todos, la asistencia de todos. Ahí está la tercera mesa sectorial de consenso por el empleo. Para la Cámara es un honor poder generar estos espacios donde podamos escuchar a quienes hacen una lucha permanente en favor de la consigna como las que estamos esta mañana aquí reunidos para discutirla. La relevancia que significa hoy poner sobre la mesa las reformas que apunten a mejorar y equiparar las oportunidades entre hombres y mujeres es uno de los retos más importantes que tenemos como sociedad. Esta Cámara está comprometida con esta consigna y quiere mantener espacios como estos que se traduzcan en reformas tangibles que le brinden lo que realmente las mujeres buscamos y es ser tratada con el mismo respeto y exigencia que a los hombres y para eso las leyes deben acompañar y las autoridades de escuchar. Igualdad y libertad. Esa es la única consigna que perseguimos. Sin extremismos, sin fundamentalismos y la mejor forma de hacerlo es dialogando y proponiendo esa es la intención de este Consenso Ecuador. Consenso por el empleo tiene como objetivo construir una propuesta para los 5.7 millones de ecuatorianos que están en el desempleo o empleo no adecuado. Esta iniciativa aspira a que estas propuestas se construyan con quienes nos han involucrado de manera efectiva en esta discusión. Hemos involucrado a jóvenes, desempleados, emprendedores, mujeres, adultos mayores y académicos. Es con ellos con quienes queremos discutir y plantear alternativas para que el gobierno y la Asamblea Nacional prioricen los cambios que generan empleos en el corto plazo. Nuestra aspiración es tener una serie de mesas de discusión durante el mes de julio para posteriormente consolidar una propuesta que sea entregada al presidente de la república y a los señores asambleístas en la Asamblea Nacional. Esta propuesta debe responder a la imperiosa necesidad que tiene el país para reactivar la economía y sobre todo generar empleo. Esperamos hoy contribuir con esta propuesta que nos ayuden a cambiar una realidad. Dos de cada diez mujeres tienen un empleo adecuado en el Ecuador. En el caso de los hombres son tres de cada diez hombres. Las dos son cifras pobres, pero definitivamente tenemos una brecha en esas cifras. En materia de género tenemos grandes retos por buscar igualdad de oportunidades para las mujeres. De hecho, en pocos días, de igual forma la CSQ impulsará la economía violeta y generará varios proyectos e iniciativas que contribuyan a reducir esta brecha donde uno de los ejes es trabajar no solo en reformas legales, sino en buenas prácticas al interior de las empresas. Hay mucho trabajo que lo podemos empezar a ejecutar el día de hoy. Son ustedes con quienes, como Cámara, creemos que debemos construir y en base a sus necesidades buscar las opciones que sean viables que permitan generar ingresos para sostener a sus familias de manera digna. Solo así vamos a reconstruir el tejido social que se encuentra roto después de la crisis sanitaria y económica que atravesamos. Recojo las palabras de la primera dama. No somos competencia, somos complemento. Palabras sabias y en ese sentido, invito a iniciar esta mesa, tercera mesa de diálogo por el empleo. Muchas gracias. Gracias a nuestra vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Quito por esas palabras. A continuación, invitamos a María Emilia Cisneros, delegada de la Secretaria de Derechos Humanos, Bernardo Ordóñez, a dirigir también unas palabras. Buenos días con todos los presentes. Señora primera dama, es un honor contar el día de hoy con su presencia. Señora Gabriela Sommerfeld, vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Quito. A nombre de la ministra Bernardo Ordóñez Moscoso, les extiendo el más cordial saludo y ratifico el compromiso que tiene la Secretaría de Derechos Humanos en apoyar la iniciativa Consenso por el Empleo, a través de la cual se están impulsando importantes mesas de trabajo a nivel nacional para generar propuestas a los grupos más vulnerables, entre ellos las mujeres. Nuestro país enfrenta serias barreras económicas, sociales, políticas, culturales para las mujeres que se evidencian en brechas de género. En el ámbito laboral, siete de cada diez mujeres de la población económicamente activa tienen un empleo no adecuado, es decir, que se dedican a la agricultura y al comercio, por el cual generan 163 dólares mensuales, cuando la canasta básica familiar supera los 700 dólares, siendo la tasa de desempleo 4.6% para los hombres, mientras que para las mujeres se registró en un 7.3%. En cuanto a la carga global de trabajo, las mujeres tienen una diferencia de 17 horas con 42 minutos en comparación con los hombres, ya que además del trabajo remunerado, ellas deben, ellas son las responsables del trabajo no remunerado y del trabajo de cuidados del hogar. En el gobierno del encuentro y en la Secretaría de Derechos Humanos, nos tomamos en serio los derechos humanos de todos los ecuatorianos y las ecuatorianas y trabajamos en la construcción de políticas públicas con perspectiva de género que aporten a reducir las brechas entre mujeres y hombres, logrando de esta manera promover procesos de activación económica a mujeres jefes de hogar, microempresarias, emprendedoras, artesanas, trabajadoras informales y trabajadoras domésticas, quienes han sido las que han aguantado la pandemia a causa del COVID-19. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también por esa intervención. Vamos a dar paso enseguida a Juana Fernández, delegada de la Fiscal General del Estado. Estimadas autoridades, funcionarios, compañeros y compañeras de medios de comunicación presentes, colectivos y activistas que hoy nos acompañan. Reciban realmente un cordial saludo de parte de la doctora Diana Salazar, quien en esta ocasión me ha delegado a este valioso espacio de intercambio de propuestas desde nuestras diferentes trincheras, pero hacia un mismo objetivo, prevenir y erradicar la violencia de género, a través sobre todo de la disminución de estas brechas grandes de desigualdad social. En tal sentido, debemos entender que la violencia de género se desarrolla en círculos de codependencia y de un uso ilegítimo de poder, que realmente vienen a atentar contra el respeto y la dignidad humana. De modo que para salir, lamentablemente, de estos ciclos de violencia es necesario visibilizar y elevar a la palestra pública este tipo de debates, en donde rompemos los patrones socioculturales que reproducen estos comportamientos, que en muchas ocasiones también son totalmente naturalizados y promueven definitivamente este problema estructural de violencia de género, desde el uso de frases incómodas, de símbolos, de humillaciones, de celos, de amenazas que van en escalada. Y dado que la violencia históricamente ha venido afectando más a mujeres, niños, niñas, adolescentes y adultos mayores, enfrentarla y erradicarla es realmente un desafío compartido y de enorme complejidad, que requiere indispensablemente impulsar agentes de cambio, cuyo fin sea co-crear proyectos en beneficio de una sociedad mucho más justa y mucho más humana. En este contexto, desde la Fiscalía General del Estado, cumplimos con nuestro rol constitucional y legal de investigar y de sancionar la violencia física, sexual, psicológica y el femicidio, que están tipificados en el Código Orgánico Integral Penal y lo hacemos apoyados en diferentes mecanismos. Entre ellos, este año hemos implementado un canal alternativo de denuncia online en el portal oficial de www.fiscalia.gov.es. También hemos creado el equipo técnico de violencia que viene acompañando y dando seguimiento a diferentes procesos de violencia de género con alta sensibilidad y con alta empatía. Adicionalmente a ello, brindamos asesoría a los agentes fiscales con base en estándares internacionales de derechos humanos. Pero más allá de ello, debemos desde el Estado en su conjunto abordar con urgencia la tipificación de la violencia patrimonial y no conformarnos solamente con enunciarla en la ley de prevención y erradicación de la violencia de género con un enfoque multisectorial, intergeneracional y sobre todo intercultural. Además, también es menester que tratemos con urgencia desde diferentes espacios de la sociedad civil, desde el Estado, desde medios de comunicación, un trabajo totalmente colaborativo, tejiendo redes organizativas, porque este es un compromiso de todos y de todas para que muchas mujeres no regresen con sus agresores a este vínculo de dependencia económica. Un dato adicional para reforzar lo enunciado sobre la dependencia económica de muchas mujeres que se ha visto agravada con el COVID-19, lo señala el informe de la CEPAL que especifica que durante el 2020 la tasa de participación de las mujeres en el mercado laboral fue del 51%, con un 8% de la tasa de desocupación, mientras que para los hombres la tasa de participación en el mercado laboral fue del 74% y la de desocupación únicamente del 5%. Por lo antes mencionado, celebramos esta iniciativa de la Cámara de Comercio que plantea un trabajo colaborativo, como antes lo señalé, entre el sector público y privado para dar respuestas integrales, tanto desde la sociedad civil como desde las diferentes entidades que hoy nos hemos conglomerado. Estamos gustosos de asistir a esta convocatoria y ser parte de esta mesa de trabajo, reiterar el compromiso de la doctora Diana Salazar y concluir con una frase de Dolores Tacuango, nosotros somos como los granos de quinoa, si estamos solos, el viento nos va a llevar lejos, pero si estamos unidos en un mismo costal, nada nos hace el viento, bamboleará, pero nada nos hará caer. Juntos y juntas por esta iniciativa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esa valiosa intervención. A continuación, damos paso al asambleísta Jorge Avedrabo. Muy buenos días, un saludo especial a la primera dama de la nación, Gabriela, también es un privilegio poder estar aquí, queridos asambleístas, también delegados de los diferentes ministerios, secretarías, representantes de actores sociales, medios de comunicación. Los consensos son buenos, y un consenso por el empleo y la igualdad, creo que es mucho mejor. Cuando hemos pasado por una pandemia que nos ha golpeado fuertemente a estos sectores, en los cuales se vio y se desnudó algunos aspectos. Primero, el tema de deficiencia de sistemas de salud, y después, en el tema de igualdad, o en el tema de buscar igualdad de condiciones. Yo creo que aquí hay muchas cosas que se pueden decir, pero los hechos pueden ser otros. Y lo que hoy tenemos que buscar es eso, buscar un tema de igualdad y buscar un tema de consenso para sacar las cosas adelante. Yo creo que aquí, el tema, al menos en el tema laboral, cuando hubo disminución de la jornada laboral, también hubo disminución de salarios, también hubo despidos, y cuando hubieron sanciones o cuando trataron de reclamar dentro de ello, y aparte, estimado Rafael, que nos tenemos un gran trabajo dentro de la Asamblea del tema de la ley humanitaria, nos dijeron que incluso va a haber estabilización o estabilidad de empleo cuando no se cumplió de ningún aspecto. Muchos amamos ahí al sistema de salud como los héroes, a los que manejaron el tema de salud, doctores, enfermeros, médicos, de todos los aspectos, ¿cierto? Y decíamos y ensalzábamos del trabajo que hacían dentro de la pandemia, pero hoy nos olvidamos. Hoy decimos que ya pasó la pandemia, la pandemia todavía no pasa y todavía los empleos de estabilización de empleos todavía no hay. Yo creo que esos aspectos hay que discutir y no solo en el sistema de salud, en el tema de agricultores, en el tema de transportistas que no pudieron pagar sus cotas mensuales de un carro, por ejemplo, los agricultores que sacaron créditos para poder cultivar, para poder cosechar, para poder sacar sus productos y no lo pudieron hacer y están pagando intereses y moras dentro de eso. Y también, un aspecto importante en el tema de igualdad, hoy yo pertenezco a la Comisión de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes de este país, que antes era una comisión ocasional, ahora es una comisión permanente, por suerte, estoy en esta comisión permanente porque no era concebible también que sea una comisión ocasional dentro de esos aspectos. Pero toca luchar contra muchas cosas. Lo primero es el CONA, el Código Orgánico de la Niñez, que está vigente desde el año 2003, que es el único código del país que ni siquiera está acorde a la Constitución desde 2008, que es el único código del país que ni siquiera tiene instituciones que ya ni siquiera existen y que todavía se debaten o todavía están en audiencias públicas entre abogados o entre algunos aspectos. Y eso, claro, ahora estamos elaborando este tema del CONPINA, que es el nuevo código integral de la protección de niños y adolescentes del país, que la anterior asamblea, que hay que decirlo, ¿no es cierto? Yo creo que la credibilidad se recupera con honestidad, ¿no es cierto? Y esa credibilidad dentro de la institución tenemos que recuperarla así, con transparencia y con honestidad. Este código que no salió, que se discutió durante mucho tiempo, hoy también hemos pedido dentro de la asamblea que se devuelva, porque no han sido escuchados muchos sectores, porque no han sido escuchados muchos sectores de la sociedad. Y hay temas álgidos que es muy difícil de decir, que es difícil anunciarlo. ¿Por qué es difícil decirlo y anunciarlo? Yo creo que aquí estas mesas son necesarias para poder discutir y para poder hacerlo. Mucho se habla de una niña que está embarazada. Disculpenme, esa niña no está embarazada, esa niña fue violada. Y hay que decir las cosas como son. Hay 14 violaciones diarias en este país. Hay seis niñas que están dando a luz en este momento dentro de este país. Esos temas hay que analizarlos y hay que discutirlos. Cuando hay una sentencia, hay que también hablar jurídicamente, hay una sentencia de la Corte Constitucional que despenalizó el aborto por violación y que es una sentencia que es impugnable y que es de carácter vinculante de manera judicial. más allá de las percepciones personales que tenemos cada uno de nosotros. Porque no sólo como pienso yo está bien el que piensa de otra manera está mal. Hay que respetar criterios. Yo siempre lo he dicho dentro de mi comisión, incluso la presidenta de la comisión tiene otro criterio dentro de ello, que lo hizo público y que también fue cuestionable por parte de nosotros, los comisionados dentro de ello. Bueno, algunos de los comisionados y de algunos también dentro del pleno de una asamblea. Porque aquí no tienen que prevalecer intereses políticos y particulares porque siempre hay que aprender a cederlos para ponerlos al servicio de la gente. Yo creo que hay discusiones bastante interesantes. Hay discusiones en las cuales nosotros también tenemos que emprenderlo. El tema, por ejemplo, de pensiones alimenticias o de custodia compartida, que también son álgidos y que se habla mucho de que las pensiones tienen que estar en igualdad de condiciones. Cuando tienen el mismo trabajo de una mujer y un hombre y la mujer gana menos en las mismas condiciones de trabajo. Cuando van a hacer un crédito para un emprendimiento, le piden que sea el garante el esposo y para que firme y llegue el esposo para que sea garante después ya se comió la plata porque hay una desigualdad en el tema de sociedad y en el tema incluso laboral. Yo creo que estos temas en la construcción de este compino, en la construcción de este código integral, porque aquí cuando hay peleas, cuando hay discusiones quien menos tiene que perder son los niños, niñas, adolescentes de este país. Tenemos que garantizar que sus derechos y obligaciones estén reflejados a través de ello. Por eso, la invitación hoy la hago pública a los medios de comunicación, a la Cámara de Comercio, a ustedes, a los representantes, representantes de diferentes actores sociales que en estos 180 días discutamos las cosas que tenemos que discutir. El debate está abierto dentro de ello para no poder decir incluso UNICEF, que es un organismo internacional, de algunas observaciones en las cuales no fueron tomadas en cuenta al principio. Hoy, por secretaría incluso de la Asamblea, se ha reflejado que el segundo debate está abierto, que estos 180 días pueden construir lo que históricamente no lo hicieron, lo que históricamente han esperado estos niños, niñas, adolescentes de este país y las mujeres de este país también y los hombres de este país también. Y por eso, esta es la invitación pública que lo hago como comisionado dentro de este tema, dentro de la Asamblea, para poder reflejar lo que en verdad tenemos que hacer. Yo creo que aquí los temas álgidos o los temas que no se dicen no tienen por qué esconderse debajo de la mesa, no tienen por qué no decirse de frente y decirse de manera y actuarse de manera también desinteresada. Aquí tienen a un joven político, un joven luchador, un joven que tiene 33 años que viene de la provincia de Bolívar, donde en el sector indígena hay muchos embarazos diarios de igual manera, hay temas de nutrición, hay temas en los cuales ni siquiera tienen acceso, hablaba mucho del teletrabajo, ¿no es cierto? Hablaba mucho de la teleeducación. Algunas comunidades de mi provincia ni siquiera tienen computadora, peor internet. ¿Cómo se educaron esos niños? ¿Cómo se educaron esas niñas? ¿Cómo se educaron los adolescentes de este país? Hay que tomar en cuenta eso, hay que decir las cosas que hacen falta y hay que reflejar que un tema fundamental, como lo mencionaba también la primera dama, el tema de vacunación creo que es algo, el reflejo de las cosas que se están haciendo bien y que nos dan tranquilidad porque el tema de reactivación económica es fundamental de estar vacunados, estar tranquilos, tener esa tranquilidad de mente, de conciencia para poder salir adelante. agradecer, yo creo que estos espacios son importantes, yo creo que estos espacios nos ayudan a construir y no a destruir, nos ayudan a forjar los temas que debemos forjar, felicitar por su lucha, felicitarlo diariamente porque hay gente que en verdad sí refleja eso, ustedes son el reflejo, el alma, la inspiración de muchos ecuatorianos, de muchas personas y hombres que sí sabemos entender el esfuerzo que han hecho día a día. Muchas gracias. Muchas gracias asambleísta Avedrabo. La siguiente intervención estará a cargo del asambleísta Rafael Lucero, delegado de la presidenta de la Asamblea Nacional, doctora Guadalupe Llori. Adelante asambleísta Lucero. Buenos días, quiero expresar un saludo cordial a nombre de la presidenta abogada Guadalupe Llori que les envía un fraterno abrazo a cada uno de ustedes. Felicitar por el trabajo de esta mesa que se viene desarrollando en función del consenso por el empleo en el Ecuador. Saludar a la Cámara de Comercio de Quito y a su representante. Desde tiempos inmemoriales las mujeres han sido vistas y tratadas como el sexo débil, teniendo que afrontar día a día ciertos obstáculos como la falta de oportunidades laborales, discriminación, brecha salarial, acosos, entre otros. El resultado de varias investigaciones e informes muestran que para que una mujer encuentre trabajo es más complicado es más complicado que para un hombre porque no sólo se considera su género sino su edad, lo cual refleja que a partir de los 40 años una mujer ecuatoriana es menos propensa a ser contratada independientemente de sus demás características. a nivel nacional el empleo es un 38% mayor en las mujeres que los hombres. A nivel del sector rural este es menor que en la zona urbana, sin embargo, lo realmente alarmante en las mujeres del sector rural es la brecha salarial debido a las diversas formas de discriminación que sufren por ser indígenas y por ser mujer. Otra de las condiciones de inequidad y exclusión que viven las mujeres rurales es que el 77.3% no están afiliadas al seguro social y el 80.9% no cuenta con seguro privado entre otras. Pese a estas inequidades las mujeres rurales en el Ecuador han sido parte importante para el trabajo productivo ya que dedican la mayor parte de su jornada laboral a las actividades de la agricultura, la ganadería y el comercio actividades que han tenido un porcentaje de participación importante en el Producto Interno Bruto Nacional pero a pesar de que las actividades de la agricultura ganadería y comercio agrupan a un importante número de la población de mujeres rurales esto no significa que tienen un mayor ingreso para sus hogares más bien son actividades que no crean valor agregado limitando las condiciones de vida de las mujeres y sus familias esta situación se volvió todavía más adversa con la pandemia del COVID-19 según proyecciones realizadas millones de mujeres rurales corren el riesgo de caer en pobreza extrema con estos antecedentes desde mi posición de asambleísta ratifico el compromiso con todo el pueblo ecuatoriano en especial con ustedes con ustedes mujeres urbanas con ustedes mujeres rurales con ustedes mujeres luchadoras que día a día se enfrentan en este mundo de desigualdad es por ello que desde la bancada de Pachacuti y desde la desde la asamblea nacional se ha construido una agenda parlamentaria denominada minga por el país cuya fortaleza radica en los valiosos aportes de todas las organizaciones sociales a las que representamos esta agenda establece y prioriza las necesidades y anhelos de las y los ecuatorianos entre los cinco ejes estratégicos finalmente mi responsabilidad de participar en la construcción de leyes que garanticen el acceso a una educación de calidad y con ello generar mejores oportunidades laborales en condiciones dignas y justas cuenten con este legislador que trabaja con puertas abiertas dispuesto a escuchar sueños y anhelos del ecuador que queremos porque si hay algo que sé que sé con certeza es que los hombres y las mujeres tenemos los mismos derechos y por ende debemos tener las mismas oportunidades para quien habla es un gusto participar en esta mesa donde es necesario dejar atrás los viejos recelos políticos los viejos recelos económicos los sociales este país necesita que nos sentemos a conversar mirándonos a los ojos tanto el campo como la ciudad tanto la institución pública como las empresas privadas es la única forma que generaremos empleo es la única forma que este país dejará de estar en lo que está en este momento desde nuestra parte desde la asamblea nacional coincido plenamente con mi compañero asambleísta en trabajar junto a ustedes porque creemos que una ley no tiene que ser hecha solamente en la asamblea tiene que ser socializada y discutida en el territorio tiene que ser construida desde abajo es la única forma de que una ley sea ejecutada por el pueblo ecuatoriano entonces por eso mi compromiso decirles a ustedes yo les pague por esta invitación y decirles gracias a Dios porque vengo de una madre mujer y gracias a Dios tengo una pareja que es mujer y gracias a Dios tengo cuatro hijas que son mujeres y eso me hace tener el compromiso firme con ustedes mujeres de trabajar políticas públicas que permitan que se inamice y se profundice el trabajo para salir adelante a nuestras mujeres de la patria muchísimas gracias 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 a la asambleísta Lucero por esas palabras y vamos a cerrar este espacio de intervenciones con María Rosa Tapia del Observatorio y Promoción de la Economía Violeta quien hará un breve análisis de la situación de la mujer en el Ecuador muy buenos días con todos señora presidenta de la Cámara vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Quito a la señora primera dama de la Nación a los señores asambleístas a la señora representante de la señora Bernarda Ordóñez secretaria de Derechos Humanos a la señora Juanita Fernández delegada de la doctora Diana Salazar a los señores representantes de los colectivos de mujeres señoras empresarias señores miembros del directorio de la Cámara de Comercio y señores periodistas la crisis que enfrentamos a nivel global ha profundizado la desigualdad de género amenazando de manera desproporcionada el bienestar de niñas y mujeres esta recesión económica con mayor impacto en la población femenina ha empezado a ser llamada la C-cession la recesión de ellas la pandemia a causa del COVID-19 ha borrado años de ganancias sociales y económicas para las mujeres y está lista para dejar cicatrices duraderas en nuestra región mientras reducirse las desigualdades que ya vivíamos en Ecuador las mujeres han sido las más golpeadas entre mayo y junio del año 2020 la tasa del desempleo se ubicó en un 15.7% para las mujeres y 11.6% para los hombres y aunque estas cifras mejoraron lentamente debido a los mecanismos implementados como acuerdos laborales y contratos especiales emergentes así como el retorno paulatino a la actividad comercial a septiembre del 2020 la tasa de desempleo se ubicó en 8% para mujeres y 5.7% para hombres afectando principalmente al área urbana actualmente en nuestro país del total de 3.36 millones de mujeres que conforman la población económicamente activa el 20.6% está en el subempleo solo el 27.8% tiene un empleo adecuado y el 7.2% está en el desempleo esto es más de 240.000 mujeres que acuerda la encuesta de NEMDU del año 2021 a modo de ejemplo de cada 10 contratos de mujeres de trabajos formales que se generan en el país 7 son para mujeres y 3 son para hombres por esto una de las principales preocupaciones para nuestra región y el país ha sido mejorar los indicadores de participación laboral femenina de cara a la recuperación económica porque es el trabajo lo que define el nivel de vida y las posibilidades de realización personal el hecho de que la pérdida de puestos de trabajo sea mucho mayor para la mujer no sólo impacta los avances de igualdad de género sino también reduce la capacidad de las familias para compensar la pérdida de ingresos produciendo una recesión más profunda y persistente respecto a la brecha salarial de género hasta septiembre de 2019 la cifa presentada en la encuesta nacional de empleo y desempleo del INEC ascendía al 15.23% lo que indica que por cada dólar que un hombre genera la mujer genera 84 centavos al cierre del año 2020 la brecha salarial ascendió al 18% lo que indica 82 centavos femeninos por cada dólar masculino es importante considerar que la recesión afectará las futuras oportunidades de ingresos de las mujeres que hoy no pueden trabajar la evidencia de recesiones anteriores muestra que los trabajadores que pierden el empleo durante la recesión experimentan pérdidas de ingresos muy persistentes encontrar un nuevo trabajo es difícil encontrar uno con la misma responsabilidad salario y oportunidad profesional que el trabajo que se perdió es aún peor según datos del INEC en el estudio mujeres y hombres del ecuador en cifras las mujeres tienen una participación del 94.1% en los hogares privados como servicio doméstico 68.3% en actividades de servicios sociales y de salud 65.5% en hoteles y restaurantes 61.9% en la enseñanza encontrar cuidado infantil sigue siendo difícil ya que la propia industria se ha enfrentado a desafíos nunca antes imaginados incluido cierre de las instituciones educativas y pérdidas de empleo en los hogares que complican el acceso a servicios de cuidado y servicios domésticos remunerados como resultado a los impactos de la situación que vivimos globalmente más mujeres deben enfrentarse a la decisión de renunciar a su vida laboral para encargarse del cuidado del hogar y los hijos o mantener sus empleos sin el apoyo adecuado en casa en Latinoamérica las mujeres realizan aproximadamente el triple de trabajo no remunerado que los hombres y en Ecuador de acuerdo a los datos del INEC previos a la crisis sanitaria el 76.8% de las tareas no remuneradas del hogar son realizadas por mujeres lo que equivale a 31 horas semanales de acuerdo a los datos de un estudio realizado por Ipsos en el año 2016 sabemos que los principales problemas que la mujer enfrenta en el mundo laboral son la falta de flexibilidad y el no tener acceso al cuidado de los niños en contraste según un reporte realizado por Catalyst del año 2020 es más probable que las madres que no trabajan de forma remota expresen su preocupación sobre tener que reducir las horas de trabajo trabajar a tiempo parcial o dejar de trabajar temporalmente 55% manifestó eso mientras que las mujeres con necesidades de cuidado infantil tienen un 32% menos de probabilidades de dejar su trabajo si se puede trabajar de forma remota en el informe de la OIT del año 2021 se expresa que si bien el teletrabajo puede otorgar a las mujeres mayores posibilidades de trabajar para el mercado también puede exacerbar la tensión entre uso del tiempo destinado a estas actividades y el destinado a las responsabilidades del hogar y de cuidado es fundamental recolectar datos recientes sobre el uso del tiempo donde se visualice esta nueva normalidad el tiempo invertido en las tareas de cuidado y así entender que estas constituyen una necesidad básica para el funcionamiento de las familias a lo largo del ciclo de vida de sus integrantes la situación que enfrentamos las mujeres en la región y nuestro país no resiste más la distribución actual es insostenible el constante malabar entre la vida personal y la laboral se ha traducido en una pérdida de empleo y autonomía grave un sistema de cuidados que permita delegar esta función y salir a trabajar es una solución de alto valor para mejorar los indicadores de participación laboral femenina en el Ecuador reactivación con enfoque de género si es malo para las mujeres es malo para la economía las mujeres representamos alrededor del 70% de la demanda del consumo global un informe histórico de McKinsey Global Institute encuentra que se podría agregar 12 billones al PIB mundial para el 2025 si se reduce la brecha de género frente a una crisis sanitaria de escala global debemos sumarnos a pensar estratégicamente y verlo como una oportunidad para repensarnos como sociedad y acelerar el cierre de las brechas para que las empresas nuestro país y nuestra región prosperen la respuesta ante la crisis por parte del Estado y el sector privado no puede permitirse la exclusión de las mujeres como parte de la solución pues se corre el riesgo de volver a una estrategia de recuperación que en el largo plazo tendrá consecuencias perjudiciales para las vidas reales de hombres, mujeres, niñas y niños y para el ambiente en el que vivimos una reactivación sin enfoque de género es un camino seguro a la pobreza y a la desigualdad debemos procurar por lo tanto tener como foco la creación de mecanismos para mejorar los indicadores de participación laboral incentivar al sector privado a la contratación de mujeres promoviendo la contratación femenina formal incrementar la participación de más mujeres en roles de liderazgo que aseguren un enfoque empático que decante al resto de las compañías en todos sus niveles fortalecer las carreras técnicas y el reskilling que les permita estar preparadas para enfrentar nuevos desafíos pero sobre todo que el ecosistema esté dispuesto a medirse y evaluarse porque sin información que nos ayude a identificar los males que padecemos absolutamente nada puede mejorar muchas gracias muchísimas gracias María Rosa Bueno les invitamos a compartir sus impresiones y comentarios con el hashtag consenso por el empleo muy importante por favor repito hashtag consenso por el empleo es algo que vamos a ir anunciando periódicamente durante este taller que ahora sí ya por fin vamos a empezar el taller pero solicito la ayuda de María Rosa Tapia para que ella nos colabore con el orden de participación y también pidiéndole que le dé la palabra a Paulina Araujo que está por irse y está conectada en el Zoom y quería participar también le pedimos un poquito de paciencia a la doctora Paulina Araujo porque Sharian Moreno la ex viceministra de trabajo va a ser quien dirija este taller y nos va a dar unas breves instrucciones de la metodología adelante Sharian Moreno por favor muchísimas gracias muy buenos días con todos y todas para mí es un gusto y un honor estar el día de hoy aquí junto a ustedes creo que en honor al tiempo podríamos avanzar nosotros habíamos revisado precisamente junto con OPE hemos trabajado con otras lideresas a nivel nacional en varios aspectos laborales primero para abrir espacios y marcar el camino para el acceso formal a un empleo por parte de las mujeres hemos visto ya durante todos los discursos los números están ahí los números nos dicen la cruda realidad y más la realidad en pandemia que hemos sufrido las mujeres el difícil acceso que tienen en general los ecuatorianos pero aún más las mujeres y existe incluso un estudio que ya lo va a sacar OPE de cuáles son los motivos por los cuales las mujeres han perdido mucho más empleo que los hombres en la pandemia y eso es algo que tendríamos que revisar también que tenemos que ver la idea de este panel la idea de esta mesa el día de hoy es escuchar sus propuestas primero creo que dirigidas y abiertas a dos aspectos el primero como decíamos al acceso formal de las mujeres y al pleno empleo y al empleo adecuado que como ya vimos las cifras son sumamente bajas y segundo cuáles serían las propuestas relacionadas precisamente a aquellas personas aquellas mujeres que ya tienen un empleo hemos visto en la realidad a las mujeres lastimosamente en cada etapa de nuestras vidas nos van poniendo peros nos van poniendo algunas discriminaciones si es que es así el momento que somos solteras que por qué somos solteras que si vamos a tener si vamos a casarnos si tenemos un hijo cuando tenemos dos hijos creo que somos las únicas a las que nos preguntan ese tipo de inquietudes en las entrevistas no he visto a un hombre que tenga que justificar su vida privada para demostrar que es un buen profesional y muchas veces a nosotras las mujeres nos toca o dejar un poco de lado nuestra vida personal para demostrar que somos buenos profesionales y eso hemos demostrado creo que sobre todo en la pandemia que se puede conciliar la vida laboral y la vida familiar no es lo uno versus lo otro entonces hemos visto básicamente todo lo que sea que la pandemia ha recrudecido mucho más y ha visibilizado más todas estas estas desigualdades entre los hombres y las mujeres hay un hecho y creo que hay que resaltarlo las mujeres ganamos menos que los hombres haciendo exactamente el mismo trabajo y eso es lo que hay que combatir también para eso es lo que estamos el día de hoy para escuchar sus propuestas es importante tomarnos y ser súper concisas en qué es lo que se van a decir unas propuestas que en realidad recordemos que esto lo que va a ser es una compilación de propuestas laborales de propuestas legales que nos van a ayudar a tener una mejor participación de las mujeres en el ámbito laboral hemos ya escuchado en los distintos foros tenemos las mesas anteriores de la Cámara de Comercio en las cuales se han visto los temas transversales pero todos indudablemente inciden también el día de hoy aquí la falta del acceso al empleo entonces tratar de hacerlo de manera muy concisa y poner las propuestas como les decía encaminadas en estos dos en estos dos conceptos acceso al empleo y evitar las discriminaciones de las personas que ya las mujeres que ya tienen un empleo formal creo que coincidimos todos en que si bien es cierto que le corresponde al Estado generar las políticas públicas que permitan un acceso equitativo al mercado laboral le corresponde al sector privado a través de buenas prácticas eliminar estas barreras que generan las brechas de género entre hombres y mujeres y como les decía donde el 15% de las mujeres ganan menos que un hombre haciendo exactamente el mismo trabajo muchísimas gracias muchísimas gracias y voy a insistir en esto de que bueno que nos hagan llegar sus impresiones y comentarios con el hashtag consenso por el empleo y pedirle a María Rosa que por favor dé paso a las personas que están conectadas por Zoom primero perdón por insistir y molestar con esto pero bueno muchísimas gracias vamos a establecer el mecanismo de trabajo como lo mencionaba acá Sharian importante propuestas concretas máximo tres minutos de intervención seguiré recopilando lo que ustedes mencionen en relación a los puntos de los que se ha tratado aquí el aporte a esto es a sumar a esta propuesta de esta ley de oportunidades que queremos nosotros entregar recomendaciones así que voy a empezar de lo que indicaba la señora moderadora para darle paso a la señora Paulina Araujo que está conectada a través del Zoom por favor bienvenida Paulina muy buenos días muy buenos días un saludo cordial a todas las autoridades señora primera dama a todos en general en este foro les agradezco mucho por permitir mi participación honrada con invitación y pues en propuestas concretas es en lo que uno puede aportar más desde mi punto de vista soy abogada en libre ejercicio si me permito decirles y pienso que ha quedado claro un acceso formal al trabajo de las mujeres no es suficiente si una vez que se accede no hay un trato igualitario y esta situación no es un problema de leyes no es una falta de una normativa o de reglas que indiquen cómo tratar a las mujeres en el ámbito laboral sino que hace falta un empoderamiento real qué sé yo a través de campañas difusión incluso ONU Mujeres está hoy por hoy trabajando con las universidades en cortos videos ejemplos de mujeres que demuestren un empoderamiento que va más allá de un discurso o de una exigencia que se las trata igual de ahí que es importante saber y pienso que no está por demás hacerlo notar la brecha salarial tomando en cuenta también lo que dijo un asambleísta no sólo se da en las mujeres en el ámbito rural también en el urbano y no sólo también dentro de empresas en donde se puede ver que por el mismo trabajo una mujer gana menos o a una mujer le exigen ciertos requisitos de explicación de vida personal que no tendría por qué darlos se da también en las mujeres que emprendemos tenemos nuestra oficina tenemos nuestra profesión que tenemos que luchar porque se nos paga igual que los hombres que hacen nuestro mismo trabajo ese es el diario es la diaria lucha se los digo yo ejerzo en el ámbito penal pocas mujeres lo hacemos y es una lucha constante eso si ustedes ven leyes hay pero ponerle a una mujer que esté proponiendo juicios permanentes para ser tratada igual o que cada día le suponga una lucha es desgastante y hacia ahí deberían ir muchas de las propuestas que insisto no sólo es reformas legales es generar remover en las mujeres un empoderamiento real tenemos voz alzarla pero que tampoco suponga una sociedad de permanente lucha y exigencia de lo obvio que somos iguales nos preparamos igual y me atrevería a decir las mujeres demostramos mucho más compromiso responsabilidad no admitimos un no como respuesta y esos ejemplos de lucha no duden van a motivar a las nuevas generaciones de ahí que desde mi punto de vista las reformas legales están muy bien pero el Ecuador problema de ley no sólo tiene ese problema sino justamente estos espacios pero que sean comunicados a las niñas a las jóvenes a las mujeres para de una vez por todas generar esa unidad y que no nos suponga una lucha ni tampoco tener formalmente una ley o formalmente que nos den un espacio de trabajo quizás por cumplir una cuota y no por valorar en sí mismo todo lo que podemos y efectivamente lo hacemos aportando por el país muchísimas gracias Paulina para concretar tu propuesta para tener acá en el documento que estamos redactando nos puedes especificar por favor la propuesta exacta por lo pronto yo les sugiero una propuesta de empezar a hacer campañas de difusión con mujeres ejemplo que permitan hacer ver el espacio que se puede ganar y así lograr empoderar desde niñas jóvenes y a las mujeres que ya tienen su trabajo para que en ese punto de vista la igualdad no quede solo en forma o exigencia sino que se convierte en un hecho de vida muchísimas gracias Paulina siguiente persona que quiere intervenir bienvenida Gisela Montalvo del centro ecuatoriano de excelencia de anticorrupción gracias por estar aquí por favor buenos días muchas gracias bueno yo tengo tres ideas que quisiera presentarles la primera y creo que es la que la vivo y es la que más yo intento promover es políticas de conciliación familia trabajo creo que es esencial como mencionaba Sharian que no dejemos de pensar en esta realidad de las mujeres que tenemos como rol esencial el crear familia quienes como mujeres hemos decidido además formar una familia entonces esto no puede ser un limitante y para esto son políticas laborales que nos ayuden a por ejemplo tener horarios flexibles en el que no se nos mida por horas sino por resultados el que no sea una limitación había un proyecto que la verdad yo no sé si finalmente ya se puso en marcha desde el ministerio de trabajo que era igual dar incentivos a las empresas que contraten a mujeres que estén en estas condiciones está ya en la asamblea nacional el proyecto entonces sería el revisarlo el priorizarlo porque es necesario es la propuesta de ley de la economía violenta exactamente pero que esté este tema entonces creo que es esencial trabajar en políticas de conciliación en donde no sea un limitante para las mujeres que hemos decidido formar familias sino que realmente sea parte de la realidad creo que hemos demostrado ya que no se vuelve un freno sino que es parte del día a día y si paramos la creación de familia quienes van a ser las nuestras siguientes generaciones entonces además que si vemos económicamente lo necesitamos es una realidad que necesitamos apoyar otro tema en los temas de emprendimiento sabemos que como país somos uno de los países más de emprendedores del mundo se necesita que hay un apoyo no solo en acceso a financiamiento que es una limitación para las mujeres tal vez se podrían hacer fondos específicos para mujeres pero también hay un apoyo técnico una existencia técnica que estos emprendimientos que se desarrollan de mujeres y pensemos en los lados rurales no solo Quito, Guayaquil o las principales ciudades hay muchas ciudades en donde las mujeres son las jefas de hogar y que este apoyo necesitan para emprender fortalecer su emprendimiento y segundo una capacitación para poder ir creciendo y que ese emprendimiento se mantenga porque así como somos del país con más emprendimiento también tenemos una tasa demasiado alta de quiebra de estos emprendimientos y tercero en acceso a la educación no voy a hablar en general de la educación en todas las universidades pero por lo menos en la que yo he trabajado por muchos años que es la Universidad de Misferios ya tenemos un porcentaje mayor de mujeres universitarias que de hombres si bien no es alto la cibra pero será un 55% mujeres versus hombres que esto ya nos demuestra cómo se está moviendo a que más mujeres tengan este acceso a la educación y el interés pero de nuevo vuelvo a las zonas rurales tenemos que llegar a zonas rurales en donde las mujeres tradicionalmente no han sido vistas como unas personas que tengan un acceso a la educación superior cómo promovemos políticas que realmente se den becas para mujeres que tengan el interés de realmente desarrollarse y generar este desarrollo profesional esos son los tres puntos que yo podría aportar Muchísimas gracias Tisela por favor la siguiente persona que quiere intervenir si es que es tan gentil Muchísimas gracias ¿Tenemos a alguien del público tal vez? Ok primero vamos contigo por favor tu nombre no alcanzo a mirar acá Tatiana Buenaño Tatiana muchas gracias bienvenida Bueno primero felicitar por esta iniciativa de la cámara es fundamental que todos los entes sociales participemos en la construcción del empleo y sobre todo en políticas de género nosotros venimos trabajando 12 años en el empoderamiento femenino y con lo que nos hemos encontrado es que las mujeres no sabemos quiénes somos no nos conocemos hemos querido tener un liderazgo desde una estructura patriarcal y no nos hemos desarrollado completamente no sabemos nuestras capacidades y mi invitación y mi propuesta es a que incluyamos dentro de las políticas el autoconocimiento para que sabiendo quiénes somos todas nuestras fortalezas nuestras capacidades nuestra vulnerabilidad decía la primera dama las mujeres somos capaces de crear vida y si somos capaces de crear vida de qué no somos capaces deberíamos incluir en esta campaña que veo que se propone también todas esas fortalezas que nos hacen ser femeninas si una mujer da a luz no es capaz de matar a un hijo de alguien más somos las responsables de la paz en el mundo y luego del autoconocimiento la autogestión cómo gestionamos nuestras emociones cómo gestionamos nuestras creencias cómo gestionamos todas aquellas cosas que nos hemos creído durante los miles de millones de años que venimos cargando cuando no teníamos voz cuando no teníamos voto cuando no teníamos acceso a la educación entonces para mí el trabajo es más profundo y es de prevención y eso nos va a evitar que caigamos en la violencia de género que caigamos en la dependencia que no tengamos que no nos creamos capaces de poder liderar una empresa porque todas las herramientas tenemos dentro y una vez que nos conocemos y que podemos comunicar y que encontramos nuestra voz eso que nos hace diferentes podemos también construir una sociedad en comunión con el hombre porque esto no es en contra de un hombre esto es de la mano todos juntos y eso es lo que ahora vemos que estamos proponiendo ya no se requiere el feminismo ya no se requiere estar sobre un otro se requiere unir los esfuerzos y complementarnos yo no siento que somos iguales tengo el trabajo de 12 años con mujeres yo siento que tenemos mucho más que sumar desde el lado femenino desde esa contención desde la vulnerabilidad desde ponernos en la empatía en los zapatos del otro eso somos las mujeres desde la sensibilidad y eso sí va a construir una sociedad más justa los hombres tienen sus capacidades están orientados al objetivo están orientados a las metas nosotros también pero sumemos los esfuerzos desde todo eso que nos hace más humanos nos hemos dado cuenta que algo que pasa en Japón afecta al Ecuador esa es la unidad y eso se trabaja con educación pero no solamente las habilidades técnicas no solamente a nivel de un posgrado sino sobre todo las habilidades blandas de la empatía de la comunicación de la asertividad de la autoconciencia y de la autogestión entonces mi invitación es a poder diseñar programas que incluyan todo el desarrollo de estas habilidades no solo en las mujeres sino también en los hombres porque juntos vamos a construir la nueva sociedad si los hombres no están convencidos de la importancia de incluir mujeres dentro de los directorios y dentro de las organizaciones y de facilitar las políticas difícilmente vamos a llegar muy lejos ahora me preguntaba ¿cómo vamos a hacer que esto llegue a la práctica? ¿que deje de ser una política establecida dentro de la constitución? ¿cómo vamos a hacer que esto realmente se puede ejecutar? y es con la construcción de que todos podemos sumar muchísimas gracias Tatiana tomando en cuenta tus últimas palabras de eso se trata el consenso por el empleo diferentes actores y empresarios también aquí comprometidos con esta problemática del tema de la inclusión de la inclusión de la mujer en el empleo así que de eso se trata este taller la siguiente persona por favor buenos días con todas soy Marcia Yazbeck represento a la organización mujeres por ecuador y primero quiero felicitarte Gaby a la cámara de comercio y a las personas que están promoviendo estas discusiones consenso por ecuador tiene una larga data así que qué bueno que siga de pie y sobre todo incluyendo a las mujeres como organización nosotros trabajamos desde hace algunos años en dos propósitos fundamentales que precisamente lo que promueven es el empoderamiento de las mujeres desde una perspectiva diferente desde una perspectiva de ser actores económicos importantes en el país y creo que poco a poco lo vamos logrando sin embargo nos hemos encontrado con las realidades que ya han mencionado varios como la pandemia que pues afectó mayormente por ejemplo el empleo de las mujeres y también al empresariado femenino que está mayoritariamente en el sector MIPIM creo que estas reuniones tienen que tener más actores no solamente trabajo y derechos humanos es fundamental productividad porque claro el empleo también tiene que ver con la empresa con el emprendimiento es decir aquí lo que lo que buscamos es tener una perspectiva integral para que precisamente las políticas públicas y el aporte desde el sector privado vayan generando esto de forma conjunta y no desarticulada en el caso mujeres por ecuador tenemos varias propuestas que venimos trabajando desde hace un par de años un poquito más con apoyo igual de los gremios la cámara de comercio del comité empresarial en el que presido la comisión de género y negocios y ahí una de los temas fundamentales es precisamente mirar hacia la flexibilidad laboral sin que esto signifique un deterioro de los salarios porque claramente hemos visto que se mantiene la brecha salarial y pues que estamos disminuidos así que si bien el ministro de trabajo ha dicho que el código de trabajo no se toca que habrá una nueva ley que todavía no la conocemos y que ojalá se la pueda discutir para hacer aportes esa ley no puede ser una ley que vaya a disminuir o a perjudicar los derechos y los ingresos de las mujeres creo que lo ha dicho Gisela también es un tema sumamente importante pero es un tema que aporta además a la productividad al tener estos horarios flexibles y por objetivos por productividad por lo general la cultura y las normas laborales han estado construidas desde la visión de los hombres precisamente por eso los horarios por ejemplo entonces esa es una propuesta concreta que tenemos la siguiente está relacionada y tiene que ver con la economía del cuidado es decir la corresponsabilidad parental familiar es sumamente importante lo ha mencionado el asambleísta Avedrabo que además lo felicito por todo ese conocimiento y la conciencia de la situación de la mujer y la sociedad tanto en el campo urbano como rural entonces este es un tema mucho más importante porque precisamente al creer que la paternidad es una actividad secundaria digamos así pues no importa la mamá es la responsable y el hombre puede simplemente no dedicarse al cuidado de los hijos entonces ahí hay que pensar en una reforma que también dé una licencia probablemente del mismo tiempo para la paternidad que para la maternidad resulta que hay muchos países que tienen esto y el grado de digamos de como se diría este bienestar familiar es sumamente alto y la productividad no ha bajado de tal forma que ahí tenemos algunos ejemplos para mejorar luego hablé del emprendimiento que tiene que ver mucho con el empleo efectivamente la brecha del financiamiento para las empresas de mujeres está en 5.2 es decir son muchísimos miles de millones de dólares que no se han logrado canalizar ¿por qué? porque tiene esas condiciones desfavorables en cuanto a tasas tasas más altas los tiempos no son adecuados sin embargo ya por varios años muchos fondos de inversión o líneas de crédito de multilaterales llegan a la banca privada estas no no se trasladan a las empresas de mujeres con esa flexibilidad o una tasa menor con esas condiciones que serían especiales también tomar en cuenta que en la informalidad hay muchísimas mujeres entonces toda ley que tiene que ser integral no solamente de trabajo para las mujeres tiene que mirar cómo buscar mecanismos y condiciones y disminuir requisitos para que se formalicen las mujeres y esto es para hombres y mujeres en realidad pero obviamente al estar las mujeres mayoritariamente en ese segmento pues hay que buscar la forma para que los trámites y los requisitos de formalidad sean mucho menores de tal manera que el acceso sea realmente fácil y accesible creo que creo que si tomamos en cuenta algunas de estas recomendaciones está por demás hablar de la de que creo que no se debe premiar no cumplir la ley ni la constitución al contrario pienso que todas las leyes o proyectos de ley que ya se han sacado como la de deporte como la de la economía naranja no es que premian el no cumplir la ley o la constitución al contrario hay que exigir que se cumpla la ley y la constitución entonces ahí lo que sí podemos aportar nosotros y ya hemos iniciado a trabajar también es precisamente en el tema de políticas y procedimientos empresariales de tal manera que esto se vaya tomando conciencia y sobre todo en la práctica no son el discurso porque venimos de años de discurso y el resultado fue ese que los avances han sido tan débiles que la pandemia los tumbó todos prácticamente en el tema del acceso y de la igualdad de las mujeres entonces esos son nuestros aportes felicitaciones nuevamente y cuenten con nosotros para continuar trabajando en esta tarea muchísimas gracias Marcia en el sentido del que tú mencionabas simplemente les quiero recordar que la ley para el tema de la economía violeta que está en la asamblea nacional habla de cuatro reformas propuestas deducciones adicionales para nuevas plazas de trabajo destinadas a la contratación de mujeres reducciones de prácticas discriminatorias cumplimientos de porcentaje mínimos de inclusión de pasantes y la paridad de género en la conformación de directorios eso es los cuatro puntos que topan nosotros ya hemos conversado tuvimos una presentación del tema de la ley la semana hace diez días en la asamblea nacional en la mesa de la comisión del trabajo así que señores asambleístas más razones en el sentido de lo que habla la señora con este tema del proyecto de ley que está ahí vamos a continuar voy a dar paso a Mónica Orozco de Diario del Universo por favor Mónica si es tan amable la palabra para usted buenos días buenos días con todos mi nombre como me acaban de decirles Mónica Orozco soy periodista de Diario del Comercio nada más esa precisión quería yo comentarles una experiencia personal que ya lo había mencionado al inicio de este foro y es que cuando iniciaba yo los trabajo mi trabajo o estaba buscando iniciar mi trabajo en el periodismo un medio pequeño que ya no existe me hizo una consulta directa y me dijo si yo tenía hijos o estaba casada inmediatamente uno piensa que si la respuesta es sí pues puede representar algún tipo de bloqueo ¿no es cierto? de bloqueo para acceder eventualmente a un cargo eso es lo que vivimos las mujeres y que quizá muchas veces no se entiende desde el día a día que enfrentamos probablemente si hubiera tenido hijos quizá no habría conseguido el trabajo entonces es una de las limitaciones súper fuertes que nosotros vivimos cada día y que a mi modo de ver tiene que ser escuchado tiene que ser escuchado para que se pueda trabajar en políticas que puedan ayudar a superar estas barreras y lo que quiero decir es que si bien las leyes son importantes y son fundamentales apenas son una parte de una política ¿no es cierto? como se ha enfatizado y ya lo han dicho muchas de las mujeres que han participado con valiosísimos criterios en este foro tiene que reflejarse en una política más integral que abarque distintos aspectos desde las reformas legales hasta programas el tema de la escuela y todo eso que hace falta para que no solamente sea una obligación legal que es muy importante y necesaria sino también exista un cambio cultural que creo que va a ser lo más difícil de superar en nuestra sociedad y que implica más largo plazo ¿no? sobre el tema de la reforma quiero unirme a los pedidos que se ha hecho para darle la importancia que tiene la ley de economía violeta que está en la asamblea y que fue enviado para mi sorpresa por un ministro de trabajo y para mi fue una grata sorpresa porque lo envió un ministro pero yo habría esperado que sean las asambleístas las que las asambleístas desde la legislatura quienes la promuevan y si hay una digamos un llamado para que esto sea tratado con más agilidad porque estamos las mujeres representadas en la asamblea estamos ahí participando desde la parte de las decisiones políticas y hace falta un impulso desde las mismas asambleístas para que esto pueda ser un tema prioritario digamos que es un proyecto de ley en el que todos tenemos un consenso es decir no es un tema en el que se ha generado una polémica para que pueda demorar su tratamiento más bien hay un consenso entre todos de que es necesario promover la igualdad de género en el mercado laboral y sin embargo pese a que se presentó ya hace varios meses no se ve todavía que existe o al menos puedo equivocarme pero no se ve que existe una celeridad es decir si no se le incluye como un proyecto económico urgente parecería que no se le está dando la prioridad que se necesita y por eso quizá en el proyecto de ley que el gobierno va a enviar a la asamblea sea importante si es que se lo hace por la vía económica urgente que todavía eso no se ha decidido sea importante que se incluya este proyecto para que el tratamiento pueda tratarse de manera más acelerada sobre las políticas que debieran tenerse en cuenta a mi modo personal o en mi opinión personal por ejemplo creo que es importante trabajar en mayor flexibilidad porque en nuestra sociedad tenemos mucha carga laboral es decir de qué sirve que en la ley se establezca por ejemplo que va a haber más incentivos para contratar a las mujeres o de que va a haber más incentivos para que las mujeres estén en los cargos directivos si yo al final del día no tengo tiempo para poder trabajar y ese es un elemento muy importante que por ejemplo ONU Mujeres y la Cepal ha trabajado y es la pobreza de tiempo que tenemos las mujeres porque tenemos que dedicarle muchas horas a las tareas del hogar por todo este tema que hablábamos desde el punto de vista cultural entonces creo que es necesario trabajar también en formas para poder flexibilizar más la jornada laboral de la mujer sin perder nuestros derechos obviamente creo que pensar en el trabajo por horas que ahora no es viable porque la constitución tiene esta barrera creo que sí es necesario poder analizarlo desde un punto desde un punto de vista de inclusión de la mujer para que sea viable siempre y cuando en el pago de la hora de trabajo se reconozca todos los derechos laborales que tienen las mujeres otro tema en relación con la flexibilidad es la jornada laboral muchas empresas ya por más por aspectos de responsabilidad social tienen jornadas de cuatro horas y media por ejemplo y eso las empresarias que están participando en este diálogo pueden dar fe ¿para qué? para darle más tiempo no solamente a la mujer sino también al hombre para tener en familia más tiempo laboral y llegar más productivos la siguiente semana tener más tiempo de descanso y poder compartir con los hijos me parece que eso es importante y podría ser una política más amplia y no solo algo específico y quiero enfatizar sobre para cerrar porque sé que el tiempo es muy cortito y hay tantos temas por debatir pero está el tema de el teletrabajo y yo quiero aprovechar que hay autoridades del Ministerio del Trabajo y que esto va a quedar condensado en un documento para que se considere realmente retomar el teletrabajo bien hecho el teletrabajo es una oportunidad de oro para que las mujeres puedan crecer sin dejar de ser madres o que puedan ser madres sin dejar de trabajar eso es un pedido que realmente se tiene que analizar a fondo hay personas que están o que ahora que se vuelve a la presencialidad que yo sé que es importante por la economía están pensando en renunciar mujeres y que me han escrito porque en mi columna que tengo diario El Comercio hablo bastante temas de género y me dicen que no saben cómo hacer con los hijos porque no tienen con quién dejarles tienen que contratar a alguien no tienen los recursos entonces es un tema que es fundamental y yo creo que sí se tiene que promover y hacer ver que el teletrabajo es una forma efectiva para poder cumplir digamos nuestras tareas y ser productivos y a la vez tener oportunidades de crecimiento especialmente para las mujeres en nuestra sociedad y finalmente tener en cuenta que la ley debiera contemplar también una política más amplia desde el campo educativo por ejemplo para poder ir superando estas brechas de género incentivar de alguna forma con programas para que las mujeres puedan acceder a profesiones que tienen mejor remuneración y que son las técnicas por ejemplo algunas cosas que pudieran incorporarse gracias muchísimas gracias Mónica simplemente a manera de lo que mencionaste el tema del impulso de la ley de la economía violeta si se lo ha estado trabajando ya te repito nuevamente en efecto en la asamblea nacional hemos tenido ya reuniones en la mesa donde se encuentra la comisión del trabajo participamos con el señor asambleísta Salvador Quispe con la señora la doctora Marcela Holguín Reina Campay de lo que yo recuerdo que fue exactamente hace 15 días que ellos conocieron de lo que se trata la ley y lo que significa la economía violeta así que muchas gracias por tu sugerencia y tomamos la palabra de seguir impulsando el tema a continuación quiero darle paso a María Fernanda León María Fernanda estás conectada de manera virtual María Fernanda es la presidenta de Procosméticos y la directora de la asociación no sé si lo digo bien pero es la asociación ejecutiva de venta ecuatoriana de venta directa María Fernanda bienvenida y gracias por estar conectada muchas gracias María Rosa y que bueno muchísimas gracias por haberme permitido participar a la distancia estoy ahora fuera del país y muchísimas gracias por la invitación y que bueno poder desarrollar un trabajo en conjunto en equipo por medio de estas mesas de gestión como líder gremial de dos asociaciones que tienen inmensa cercanía con mujeres y que permanentemente promovemos el emprendimiento formal y el empleo a través de las empresas que representamos y como cofundadora también del grupo de mujeres por ecuador liderado por marcia y asbeck nuestra presidenta felicitamos por la organización de este gran proyecto de trabajo que seguro va a cargar grandes importantes resultados y quien sabe a lo mejor nos convertimos incluso en un referente para toda la región para latinoamérica y para el mundo bueno dos propuestas nada más se debería estandarizar en las empresas un diagnóstico cual y cuantitativo acerca del establecimiento de políticas que promuevan la equidad laboral y dentro de estas de medidas que se estén tomando para lograr es decir diagnosticar los avances de las empresas en estos temas para partiendo de estos resultados estas puedan establecer un plan más a la medida sobre lo que se tiene que hacer y que no como empresa y no a nivel general pues resultaría muy muy subjetivo partir de un diagnóstico es fundamental y se podría también trabajar en una norma específica para esto y en una certificación empresarial por otra parte por otra parte también en otro ámbito reconocer que no todo es el empleo dada la situación económica y compleja que vive el país y el mundo lo cual resta posibilidades también a las empresas de crecer a la medida que podrían generar plazas de trabajo de empleo también se debe promover el emprendimiento formal con capacitación a quienes están iniciando un negocio para que mañana esto se convierta en una microempresa y luego en una empresa en una pyme mediana o grande esto también se convierte en una fuente de empleo pues las emprendedoras deben contratar personal para el manejo de sus negocios los centros de distribución sus plantas sus laboratorios y sobre todo también cuando crecen se innovan y además aspiran a expandirse debemos crear esa cultura de también expandirse a otros mercados el mercado ecuatoriano es muy muy pequeño tenemos que buscar dentro ya de la formación en emprendimiento la capacitación en normas de calidad de seguridad sanitaria en regulación a veces la gente no sabe ni qué es lo que tiene que poner en un etiquetado en todo el marco legal que se debe cumplir para que su negocio se vuelva sostenible y no sea ahora y mañana ya no está se vuelva sostenible en el tiempo e incluso en productos y bienes insisto que se pueden que podemos aspirar que lleguen a otros mercados exportaciones formar a estas emprendedoras a todas las mujeres en los negocios en ventas quien no sabe vender ahora pues no va a poder salir adelante saber hablar en público saber negociar en motivación comunicación asertiva en finanzas sobre todo en la ética empresarial muy importante ahora más que nunca en esas habilidades técnicas en las habilidades blandas y educar desde los colegios en las universidades con el chip con la cultura del emprendimiento porque solo nos educan para ser empleados de y no para ser cabezas de nuestras propias microempresas y empresas debemos a comenzar a cambiar ese chip no todo es el empleo debemos crear la cultura del emprendimiento también en el Ecuador así que hay mucho por hacer y como gremios nos comprometemos a apoyar todos esos proyectos y nuevamente felicitaciones y un saludo muy especial también para la primera dama para la señora María de Olor de Salcibar que bueno que esté conectada y que esté participando de estos importantísimos proyectos y programas muchas gracias a la Cámara de Comercio de Quito a todos María Rosa muchísimas gracias por este espacio muchas gracias María Fernanda recojo tus sugerencias es importantísimo el tema de la evidencia de la data el tema cual y cuantitativo para poder tener un diagnóstico y poder saber la receta específica de ciertos temas del sector privado debe involucrarse en evaluarse esos diagnósticos de género internos en la compañía me parece muy bien quiero dar paso a Tania Pazmiño ella es miembro del directorio de la Cámara de Comercio de Quito y también es una de las personas que integra el Consejo Violeta de la Cámara de Comercio de Quito por favor Tania bienvenida buenos días buenos días con todos primero felicitar realmente que podamos estar en este día juntos desde diferentes sectores desde diferentes puntos de vista creo que el tema ya importante aquí es poder debatir llegar ya a estas reuniones yo creo que es un gran logro yo creo que entre muchos años atrás no podíamos pensar o imaginar estar todos estos diferentes actores hablando de algo hablando de mujeres de desarrollarnos contando con la presencia de caballeros porque yo creo que esto no es un tema de hacerlo individualmente no es un tema de extremo es un tema de en conjunto buscar una mejor visión porque todos tenemos una familia yo creo que todos queremos el bienestar de nuestra familia el bienestar de nuestros hijos entonces no creo que sea un tema solo de mujeres sino que es un compromiso de la sociedad civil también de la parte gobernamental y yo lo que quería más bien es compartirles una una vivencia yo soy empresaria soy del ámbito farmacéutico y creo que esta pandemia también nos dejó grandes brechas se incrementaron pérdidas de empleo pero también rompió grandes paradigmas yo creo que dentro de los momentos difíciles los momentos de crisis también tenemos que evaluar las oportunidades que nosotros hemos podido identificar como empresarios si a nosotros nos hubieran dicho hace un par de años atrás vamos a pasar a un teletrabajo y algunas funciones que pueden hacer no va a estar presencial sus empleados en sus distintos puntos operativos hubiéramos pensado que esto no hubiera funcionado que esto no hubiera sido posible que el empleado se iba a desconcentrar que no hubiéramos podido llegar a la productividad yo creo que esta pandemia también nos deja grandes enseñanzas de las que debemos aprovechar creo que desde la parte empresarial nos hemos dado cuenta de que la productividad no ha bajado más aún la de las mujeres creo que han sido muy responsables y también creo que dentro de este ámbito de hogar los hombres también han podido ser parte y evaluar el trabajo tan fuerte que es dentro de la casa con los hijos antes estaban un poco acostumbrados a que se van en la mañana vienen en la tarde en la noche sin saber mucho lo que ocurrió en la casa entonces esta pandemia también nos dio la oportunidad de valorar el trabajo que es dentro de la casa el valorar el apoyo que se necesitan unos de otros y sobre todo dentro del tema ya empresarial esta visión de que si podemos tener flexibilidad de que si existen los resultados que esperamos además la ley ahora está en un análisis de este nuevo proyecto pero se han escuchado algunos temas interesantes como la contratación por tiempos de acuerdo al segmento de acuerdo al sector eso también le flexibiliza a la mujer que de pronto no puede estar todo el año trabajando en algo pero que si pueden haber tiempos en los que pueda acomodarse para poder ser activa económicamente entonces yo creo que sobre todo y el apoyo que tenemos desde la cámara de comercio desde el OPEP desde todos los segmentos es que las mujeres tenemos que crear mucho más la sororidad yo estoy muy orgullosa y muy contenta de que muchas mujeres nos hemos unido con el fin de apoyarnos unas a otras y que esto tiene que crecer día a día antes teníamos el tema de que venía una mujer y éramos enemigos no nos podíamos sumar entonces yo creo que es un gran ejemplo el que cada vez más mujeres invito a todas las mujeres que quieran siempre vincularse a ayudar a otras mujeres nosotros somos las voces visibles de muchas que no pueden estar aquí pero eso nos da una responsabilidad de género de poder buscar acuerdos y que siempre sepan que hay puertas abiertas para esto como estas mesas de diálogo gracias María Rosa muchísimas gracias Tania por favor quiero dar la palabra a Jorge Ceballos él es director de la asociación de la empresa de telecomunicaciones y también es miembro del director de la cámara de comercio de Quito bienvenido Jorge buenas tardes buenos días buenos días con todos muchas gracias por tu invitación antes que nada quiero felicitar a las personas que intervinieron antes que mí suscribo plenamente varios de los comentarios que hicieron creo que se han expresado aquí ideas muy muy importantes para seguir en este esfuerzo conjunto para lograr efectivamente una igualdad entre géneros creo que aquí lo que ha quedado claro es que el tema de la equidad de géneros específicamente en tema de empleo no tiene que limitarse únicamente al tema legal sino que tiene que ver ser visto dentro de una óptica multidisciplinaria tenemos un ámbito legal un ámbito social económico cultural educativo y hasta digital que tiene que ser tomado en cuenta a fin de que tengamos las mejores acciones para lograr cambios efectivos el otro tema que yo quería mencionar es que el mercado laboral ha cambiado radicalmente y con la pandemia creo que eso ha quedado más claro que nunca y por lo tanto yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo las mujeres se preparen para un mercado que ya no existe sino para un mercado actual y sobre todo para el mercado futuro que va a haber en términos laborales y eso nos lleva a plantearnos efectivamente cuál es la realidad del mundo y un poco también dejar ciertos estereotipos o ciertos pensamientos erróneos desde que seguimos tratando de atacar un problema que cambió cambió completamente estamos dentro de una cuarta revolución industrial que empezó ya hace varios años y bien aquí en Ecuador todavía estamos rezagados en esos términos una revolución que implica automatización de procesos que implica internet de las cosas que implica todos los dispositivos van a estar conectados entre sí y por lo tanto van a hacer cosas automáticamente dejando por fuera ciertas actividades que hoy por hoy posiblemente sigan siendo target de política pública cuando no deberían serlo puesto que van a ser reemplazadas por máquinas o por procesos dominados por algoritmos machine learning inteligencia artificial es decir es una realidad completamente distinta y por lo tanto sobre todo las mujeres hay que prepararlas para este nuevo mercado laboral dotándolas de habilidades que les permita surgir en un ambiente de flexibilidad a mí me gustó mucho la intervención de la periodista de comercio quien por cierto es una muy buena profesional con quien he tenido el gusto de tener algunas entrevistas y efectivamente se requiere esa flexibilidad hoy por hoy de que no tengas que ir físicamente a una oficina de que no tengas que sujetarte horarios de que en realidad lo que se busca es un producto adecuado dentro del trabajo y un trabajo que tiene que estar acompañado de las habilidades para tener perdón Jorge alguien se le está escuchando algún video del teléfono del micrófono por favor gracias sigue por favor Jorge como les decía lo que creo yo que se debe hacer es buscar aumentar la productividad laboral de las mujeres a través de un adecuado desarrollo de actividades de habilidades perdón y de habilidades que tengan sobre todo en cuenta este nuevo mercado digital que es el presente y sobre todo va a ser el futuro en ese sentido como les digo tenía tienen que conjugar soluciones en varios ámbitos aquí se han dicho muy buenas reformas en el ámbito laboral y tributario que creo que todos debemos apoyar para mejorar en el corto plazo la situación de las mujeres pero yendo un poquito más hacia el mediano plazo tenemos brechas de género que debemos combatir de disponibilidad de servicio por ejemplo en cuanto a lo que es conectividad asequibilidad sobre todo para asegurar que aquellas mujeres de los estratos más bajos de la población tengan disponibilidad de servicio pero también acceso a dispositivos habilidades digitales que voy a hacer mención en unos segundos y esto se puede hacer tranquilamente con uso adecuado de fondos de servicio universal por ejemplo las empresas de telecomunicaciones han pagado más de 300 millones de dólares a este fondo y no se han usado un solo dólar para ese propósito en ese sentido existe voluntad por parte de las empresas existe posibilidad de capacitar a las mujeres en ese sentido y existen los recursos también para llegar a ellas con servicios y con dispositivos y en ese sentido el aprendizaje de habilidades sobre todo para mujeres creo yo que tienen que tener en cuenta uno habilidades de resolución de problemas razonamiento matemático pensamiento innovador comunicación compleja interpretación y procesamiento de datos búsqueda y manejo de información creación de contenidos digitales que es una industria realmente bárbara y que va a dar mucho mucho trabajo a futuro y sobre todo que les va a dar una voz a ustedes para que puedan seguir ahondando en estos esfuerzos que aunque no lo crean habíamos hombres que los apoyamos y los apoyamos fervientemente y tenemos también que hacer que el grupo de hombres que estén involucrados en este tipo de cambios sea cada vez más grande y que nuestro contenido sea cada vez mejor nuestro aporte y finalmente uso de herramientas digitales yo acudo encantado este tipo de espacios me encantan y creo que también tenemos que tomar acción para que otros hombres se involucren esto no puede ser un campo dominado exclusivamente por mujeres porque no es un problema únicamente de mujeres es un problema de todos y que a lo cual tenemos que empezar a sumar más gente para ese propósito posiblemente sea bueno que recreemos experiencias temporales de lo que son las experiencias de las mujeres como minoría dentro del ámbito laboral de tal forma que los hombres también nos apersonemos y entendamos de mejor manera la problemática que viven las mujeres y que muchas veces nosotros jamás vamos a tener la oportunidad de vivirla o si es que la vivimos no en carne propia la pasamos de largo porque no nos relacionamos con eso cuando creo que existen herramientas para sensibilizar y aumentar el grado de comprensión de los hombres de este problema hay que asegurar que en las empresas los empleados hombres tengan experiencias con líderes femeninas desde habilidades de mentoreo en lugar de que te pongan un coach un mentor en la empresa hombre que te pongan una mujer que tengas habilidades de interacción con líderes mujeres ya sea en el mismo sector o en otros sectores hay que invitar a hombres a eventos femeninos a talleres a capacitación de diversidad muchas veces no conocemos e inclusive muchas veces tenemos miedo de interactuar y de meter la pata posiblemente con estereotipos con los cuales hemos vivido hombres y mujeres toda nuestra vida esto es un proceso en el cual también tienen que tenerlos un poquito de paciencia y muchas veces no caernos si es que metemos la pata a veces inintencionalmente y también creo que es importante que compartamos historias de minorías exitosas en ambientes laborales dominados por hombres y en eso creo que aquí hay muchísimos ejemplos de líderes mujeres que han sido exitosas en campos dominados por hombres eso básicamente creo que también se puede dar a los hombres roles específicos en estos esfuerzos de igualdad de género es decir guiérnos un poquito no nos dejen tan abiertos sino díganme hagan esto 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 y si nos ponen roles efectivos creo que nuestra participación va a ser mucho mayor y mucho más efectiva tenemos que hacer un esfuerzo por más hombres respecto a la realidad en los distintos ámbitos y aumentar el grado de conciencia y volvernos mejores agentes de cambio dentro de este proceso y brindarnos también herramientas para que estos procesos sean mucho más efectivos que agrupemos a los hombres que están interesados en estos en estos problemas crezca el grupo y que crezcan las iniciativas adecuadas gracias muchas gracias Jorge para ser súper claro de las intervenciones tenemos en lista a Lolo Miño quien voy a dar paso ahora tenemos dos personas que están en la sala de Zoom luego vamos contigo Marcia luego vamos contigo con Juanita las conclusiones de la jornada de las sugerencias por eso les pido por favor que seamos puntuales y breves y terminamos con las palabras de Gaby en ese orden vamos a continuar Lolo bienvenida muy buenos días gracias por estar aquí muchísimas gracias quiero primeramente saludarles a todos es muy lindo volver a estar en espacios presenciales en realidad eso me ayuda mucho pero el contacto con personas creo que también es importante felicitar también la iniciativa de la cámara es para mí muy grato ver cómo el sector privado empieza a preocuparse y empieza a trabajar en temas de derechos humanos que no necesariamente nos corresponden a nosotros como defensores y activistas y que ciertamente tampoco le corresponde solamente al estado sino también al sector privado y desde ya me complace mucho esta iniciativa también saludar a todas las personas que nos acompañan entiendo que la señora primera dama está conectada es tenerles un saludo también y felicitarles por ser parte de estas iniciativas ahora yo quería empezar contándoles una anécdota en realidad yo soy mamá soy mamá soltera soy abogada dirijo una ONG que asumí esta dirección desde el 2016 ha sido muy duro como han dicho muchos de ustedes abrirse campo en espacios que son usualmente dominados por hombres luego asumí una docencia entonces también no soy solo emprendedora social también soy empleada y finalmente estoy iniciando con un proyecto de un estudio jurídico entonces creo que en mi experiencia se confluye un montón de los temas de los que de los que he hablado y si algo a mí me ha dejado la pandemia son dos cosas lo primero es que ciertamente las mujeres seguimos cargando mayormente con la responsabilidad del cuidado y crianza de nuestros hijos y que los ámbitos laborales diferentes de los que nos desempeñamos nunca tomaron en cuenta aquello especialmente en el momento que se tomaron las medidas de la pandemia es así que las Naciones Unidas los organismos del sistema interamericano ya llamaron la atención a esta doble carga de trabajo que asumimos las mujeres en pandemia que en realidad creo que no fue en pandemia solamente sino que la pandemia lo puso en evidencia esto pasa esto ha venido pasando desde antes y especialmente quienes asumimos estos roles de cuidado y crianza sin acompañamiento pues lo sentimos un poco más la segunda moraleja que a mí la segunda enseñanza perdón que a mí me enseña la pandemia es que en realidad la forma como nosotros hemos concebido el trabajo durante estas décadas es posible de cambiar y se puede adaptar entonces esto que hemos venido creyendo durante varias décadas de que uno tiene que ir a la oficina a las 8 y salir a las 5 en realidad no es cierto porque resulta que yo sí puedo ser muy productiva obviamente eso no aplica para todos los trabajos pero yo sí puedo ser productiva si estoy en mi casa y si le doy tiempo a mi hijo y si le doy tiempo a mi esposo para aquellos de ustedes que los tengan o si no tengo ninguno y tengo un perro porque también las diferentes opciones tienen que tomarse en cuenta entonces esto nos exige hacer este cambio ahora especialista en derechos humanos que creo que este va a ser mi aporte fundamental aquí creo que no tenemos que perder de en cuenta especialmente cuando estamos diseñando leyes que los órganos del poder estatal también el legislativo están obligados a respetar y también garantizar estos estándares de obligaciones internacionales que vienen del sistema de protección de derechos humanos entonces en materia laboral que es lo que nos dice por ejemplo el comité especial el comité de naciones unidas sobre derechos económicos sociales y culturales en su observación general 18 que yo les recomiendo que lean el trabajo en general tiene que tener dos características fundamentales para cumplir con su característica de ser un derecho humano el primero es que tiene que ser accesible y la accesibilidad no solo pasa por ofrecerte a ti iguales oportunidades de acceder a un trabajo sino que ahora yo creo tenemos que hablar de una accesibilidad ya formal y muchos de ustedes lo decían pero yo sí quiero hacer énfasis en esto cuando hablamos de temas de igualdad de género en redes sociales muchas veces tenemos esta respuesta de que no pero es que las mujeres ya acceden a todos los trabajos ya les dicen sí esto es cierto pero también tenemos que alcanzar una igualdad material en el acceso no solamente una igualdad formal que ciertamente ya la tenemos pero una igualdad material ¿cómo se logra esta igualdad material? creando condiciones que sean idóneas y apropiadas para que las mujeres una vez que alcanzan estos puestos de trabajo efectivamente los puedan cumplir todos ustedes aquí deben conocer mujeres que eran muy muy exitosas en sus carreras y el momento que tuvieron hijos tuvieron que tomar esta decisión horrible de dejar esto que amaban porque en realidad no había compatibilidad entre las exigencias de esos puestos especialmente los puestos de liderazgo y otros roles como son el rol de esposa que alguien lo puede elegir muy muy acertadamente o el rol de mamá entonces garantir estas leyes tienen que garantizar una igualdad no solo en su sentido formal sino en su sentido material y alguien decía si no es necesaria las leyes y yo en esto voy a discrepar porque desafortunadamente estamos en un país donde si es que no hay un marco jurídico gracias si no hay un marco jurídico que respete estos postulados que nosotros estamos proponiendo aquí la mayoría de personas no lo van a hacer porque muchas veces en primera instancia no son económicamente rentables y digo en primera instancia porque a la larga sí se demuestra y hay datos que efectivamente nos cuentan de la efectividad de adoptar este tipo de políticas entonces desafortunadamente yo sí creo que hace falta una normativa una normativa donde no solo se consignen estos postulados sino también se establezcan mecanismos efectivos para su implementación especialmente en el sector privado pero también público y yo me atrevo a decir también mecanismos de exigencia de cumplimiento luego también el tema de la accesibilidad pasa por pensar en el acceso al trabajo para mujeres no solo para quienes estamos aquí que somos mayormente mestizas clase media alta muy bien educadas etcétera sino también para mujeres que pertenecen a otros ámbitos por ejemplo mujeres indígenas mujeres afrodescendientes afroecuatorianas mujeres migrantes sobre todo creo que tenemos que hablar de la migración a pesar de que mucha gente no le gusta hablar de este tema la realidad es que tenemos miles de personas especialmente provenientes de Venezuela entrando al país y que tienen o sea podemos estar o no de acuerdo con esto pero es una realidad tenemos a mujeres migrantes trabajando en informalidad en Ecuador y si nuestra respuesta simplemente es que se vayan a Venezuela pues le hacemos un muy flaco favor a la economía porque en realidad estas mujeres se van a quedar aquí y tenemos que darles una respuesta pero yo me atrevo a decir otra cosa tenemos que aprovechar esta confluencia de personas y no verlo necesariamente como una carga económica sino una oportunidad que nos puede aportar que nos pueden inyectar a nuestra economía estas mujeres migrantes que están viniendo luego el segundo estándar en materia de derecho al trabajo es la aceptabilidad y la calidad que pasa por generar condiciones justas para quienes están trabajando y en el caso de las mujeres las condiciones justas pasan por contemplar adecuadamente o balancear adecuadamente las labores de cuidado y crianza que no deberían estar mayormente sobre nosotros pero desafortunadamente todavía están y además entornos laborales seguros porque muchas mujeres en realidad padecen en sus entornos laborales situaciones de acoso primeramente acoso por ser mujeres es decir y esto es una experiencia personal mía y probablemente muchas de ustedes lo deben haber pasado el hecho de que tú seas mamá en una empresa te genera un nivel de acoso te genera un nivel de si se quieren de paternalismo donde como ya eres mamá entonces ya no puedes hacer bien este trabajo posiblemente ya no te incluyen en ciertos proyectos y en este sentido es muy interesante ver recientemente la ratificación por parte del Estado ecuatoriano de un convenio internacional para evitar lo voy a decir en palabras sencillas del bullying en el ambiente laboral y el bullying no solo pasa por estos malos tratos sino también por tratos más sutiles y la Corte Constitucional ya tiene una sentencia en este sentido que termina mermando y afectando tanto a la trabajadora que termina saliéndose lo otro del ambiente seguro que no lo hemos tocado aquí es cómo hacer los espacios laborales libres de acoso sexual porque desafortunadamente y dada la cultura en la que vivimos las mujeres seguimos siendo víctimas de acoso sexual y la mayoría de empresas no cuentan con protocolos y mecanismos específicos para protegernos en ese sentido y ya voy a hablar de qué se debería hacer adentro de las empresas a mi criterio otra cosa que mencionó mi colega que me antecedió en la palabra es que no puedes acceder al trabajo si no cuentas con los mecanismos y la preparación adecuada para acceder a ese trabajo y en realidad muchas mujeres no las que estamos aquí pero otras que están en realidad distintas a las nuestras no pueden acceder al trabajo porque no se han podido educar porque no han contado con los medios o porque muchas veces estudiar muchas mujeres tienen que hacer esta decisión horrible de entre trabajar para sobrevivir o estudiar y optan por lo primero y eso ya les genera una situación de desventaja que perpetúa un círculo de pobreza y esto de optar por las nuevas tecnologías como un mecanismo de generar empleo a mi me parece maravilloso hay experiencias muy lindas alrededor de la región de cómo se ha invertido a través de empresas de responsabilidad social en formar a mujeres de escasos recursos en temas como programación digitalización todo lo que tú mencionabas hace un ratito y eso ha abierto un mercado interesante para mujeres que de otra manera no hubieran tenido esta oportunidad y les invito a que vean por ejemplo la experiencia de esta empresa con responsabilidad social que se llama Laboratoria que precisamente hizo esta escuela para enseñar a coding a las mujeres en Perú y ahora tiene sede en México y en Chile también y curiosamente el cofundador de Laboratoria es ecuatoriano y sería muy interesante algún rato como poder traer su experiencia y que él nos cuente cuál fue el resultado de esta inversión y esta apuesta en ese tiempo parecía súper loca esto fue hace como 10 años luego también plantearnos algunas cosas yo les planteo algunas ideas innovadoras por ejemplo ahora se está discutiendo mucho el tema del compliance empresarial el compliance empresarial en su sentido tradicional digamos son todas estas medidas que se tienen que observar para que la empresa no incumpla con normas penales con normas del derecho societario etcétera etcétera y hay todo como un toolkit de cosas que se le dice a la empresa usted tiene que hacer para lograr este compliance ahora bien ¿por qué no proponemos también que exista una suerte de compliance en el ámbito de derechos humanos y si es muy muy amplio esto un compliance en materia de género en las empresas que tengamos un toolkit que las empresas tengan que cumplir y se puede lograr a través de los incentivos por ejemplo algún tipo de ISO desde la cámara donde las empresas que logran estos que logran estos hitos por ejemplo número de mujeres de impuestos de liderazgo adecuación del sistema laboral a las necesidades de las madres igual balanceo de horarios entre hombres y mujeres igual balanceo de horarios entre los papás y las mamás etcétera me parece que serían como ideas innovadoras con las que podríamos incentivar a la empresa que usualmente no tiene pues la iniciativa luego lo último es que yo suscribo con algo que he escuchado en muchas de sus intervenciones y es el tema de que en realidad cuando hablamos de un tema de género no nos estamos refiriendo exclusivamente a las mujeres cuando hablamos de desigualdad de género cierto es que las mujeres lo sufrimos en mayor medida porque es parte de esta estructura histórica de subordinación que no podemos dejar de reconocer no podemos evitar que no podemos ignorar que existe porque si ignoramos que existe todos estos esfuerzos son vanos pero también si es importante a la hora de que hablamos de feminismo y de igualdad de género entender que no se habla exclusivamente de poner a las mujeres por encima de los hombres sino más bien lograr una igualdad y la igualdad se logra cuando ambas partes son tomadas en cuenta entonces en el tema laboral por ejemplo hay una desigualdad de género increíble que parte de esta idea de que las mujeres somos las cuidadoras y criadoras por excelencia donde a los padres se les priva de estos momentos importantísimos de compartir con sus hijos y esto también es discriminación así como es discriminación que a mí me pongan este rol de cuidado y crianza solo porque soy mujer también es discriminación que a los padres de nuestros hijos les digas como tú eres hombre tú no puedes cuidarle a tu hijo tú tienes que volver a trabajar eso tenemos que trabajar ¿cómo logramos eso? creo yo saliéndonos de algunos estereotipos lo primero para mí es romper estereotipos ni las mujeres somos naturalmente más dulces más lindas más cuidadoras ni los hombres son más fuertes más bravos etcétera esos son estereotipos que creo que empiezan a generar estos males pero además también empezar a empezar a trabajar en el hecho de que las formas como hemos pensado el trabajo ya no responden como tú decías a las realidades actuales esta cuestión yo siempre digo que en Ecuador tenemos esta mentalidad de feudo donde al jefe le fascina que estés sentado a las 8 y te vayas a las 5 y no importa si estuviste 6 horas en Facebook pero tenerte ahí es como sentirse importante empecemos a apostar a otras formas de trabajo y yo me voy a atrever a decir también a plantearnos la posibilidad y a pensar si capaz es mejor reducir la jornada laboral en muchos países se ha reducido con éxito la jornada laboral y esto no ha tenido ningún impacto en la economía al contrario más bien ha inyectado en la economía y pensar en formas de teletrabajo que ustedes ya lo han dicho que son unas formas de garantizar el derecho a la aceptabilidad y calidad en el trabajo para las mujeres y también para los hombres que quieran hacerlo que quieran balancear su vida familiar y su vida y su vida laboral y yo con esto termino mi intervención no sin antes felicitarles nuevamente agradecerles y a nombre del equipo del observatorio de derechos y justicia que trabaja pues conmigo estamos a sus órdenes y muy gustosas y gustosos seguiremos apoyando en estas iniciativas muchas gracias muchas gracias Lolo que importante todo lo que nos has aportado desde tu visión importante comentarte dos cosas que han notado el tema de la conciliación familia trabajo un tema muy importante y el tema de la flexibilidad laboral justamente en la línea de lo que mencionabas quiero aprovechar para invitarte a ti te enviaremos la invitación para el mes de agosto vamos a hacer el lanzamiento de los resultados del primer estudio que se está estableciendo con la cámara de comercio de acá de Quito y con la organización y promoción de la economía violeta de la pandemia y situación laboral productividad equilibrio y salud para conocer los impactos y dinámicas alrededor del teletrabajo en la vida de las mujeres en la línea de lo que tú justamente mencionabas saber qué está pasando cómo el teletrabajo afecta a las mujeres por qué dejaron de trabajar y este kit de herramientas que tú has mencionado se va a entregar al sector privado y unas recomendaciones de política pública así que muchas gracias por el aporte quiero dar a continuación paso a la persona que está en el Zoom por favor si es que es tan gentil y se presenta si es que es tan amable si es que es tan gentil podemos ubicarle muchas gracias luego continuamos con Marcia luego con Paola creo que Natalie tienes la mano levantada antes que yo entonces si quieres puedes ir tu primera hola Daniela gracias este bueno una buena un buen día con todas que chévere poderla saludar señora primera dama y a muchas colegas y amigas que están hoy en este panel creo que hace muchos años esto era impensable y desde desde esa perspectiva esto ya es una victoria quiero ser bastante concisa en mi intervención creo que la ley de economía violeta apalanca en gran mayoría todo lo que hoy se ha dicho por parte de todas las doctoras que hemos estado presentes algo principal es saber y conocer que la ley de economía violeta probablemente va a reformar algunas normas entre ellas el código del trabajo pero hoy se está hablando de una nueva ley de oportunidades laborales entonces debería ir quizás lo mismo que ya se está apalancando en la ley de economía violeta en esta nueva ley de oportunidades laborales para que vaya de la mano y ambos códigos que van a manejar el tema de las relaciones laborales en el ecuador tengan una sincronía en cuanto a la equidad de género creo que principalmente se debe enfocar parte del articulado y es mi propuesta primero en los currículums en blanco creo que eso en primer momento quita ya esta esta barrera de prejuicio en donde nos dejamos llevar por físico por preguntas de cuántos hijos tienes cuánto cuando no vas a tener hijos cuando sí te vas a casar no te vas a casar que realmente yo creo que la gran mayoría de mujeres que hoy estamos aquí nos ha pasado y muchísimas veces eso nos ha costado el trabajo o inclusive nos ha costado tener incluso que soportar agravios dentro de nuestros roles laborales dos el hecho de la división de licencias muchas veces se ve a la mujer como una mano de obra más costosa por tener sus licencias naturales a su condición de mujeres en edad reproductiva si decide reproducirse y no me acuerdo qué panelista lo dijo pero el hombre también es partícipe de ejercer su paternidad entonces si las licencias de maternidad y paternidad se pueden compartir el empleador no va a saber cuál de las personas a las que contrata las va a hacer efectivas y eso nos pone sí en equidad porque recordemos que es ejercer la paternidad y ejercer la maternidad son igual de importantes entonces creo que es importante enfatizar el no la división de licencias creo que un error nuestro ha sido tal vez tratar de masculinizarnos para tener representatividad porque nos ha tocado así en algún momento el empoderarnos de nuestra feminidad muchas veces no nos daba la representatividad y a muchas de nosotras en este proceso de conocimiento de lo que es la equidad nos tocó en algún punto masculinizarnos para que nos respeten y hoy sabemos que eso fue un error entonces creo que dentro de las políticas públicas que se van a efectuar y para lo cual está esta mesa hoy estaría primero partir desde lo que somos somos mujeres para que esa sea nuestra fortaleza hacia el camino y simplemente cierro señalando que lo que está en la ley de economía violeta creo que ya es un gran punto de partida para el articulado que debería en la nueva ley de oportunidades laborales simplemente eso gracias muchas gracias natalí qué gusto saludarte desde acá y gracias por estar aquí quiero dar paso por favor brevemente daniela con tres minutos de intervención daniela de corporación líderes para gobernar bienvenida muy buenas tardes gracias buenos días gracias por estar aquí buenos días con todos muchísimas gracias por la invitación y felicito a la cámara de comercio por crear estos espacios de diálogo para construir política pública y mejorar la calidad de vida de todos los ecuatorianos qué importante igual la presencia de las autoridades tanto asambleístas como autoridades de carteras del estado y evidentemente la primera dama bueno desde la corporación líderes para gobernar en nuestro rol por favor por favor yo hemos visibilizado el nacional pueden aterrizar me escuchan ahí mejor ok sí perfecto lo que estaba comentando es que nosotros hemos visibilizado la importancia de que las normativas a nivel nacional puedan aterrizar de manera coordinada con los gobiernos locales son los gobiernos provinciales que tienen la competencia del desarrollo productivo a nivel del territorio son los gobiernos parroquiales cantonales y municipales que tienen una mayor cercanía con la comunidad especialmente con mujeres y grupos vulnerables quienes necesitan herramientas de apoyo capacitación y de capital y semilla como ya lo han dicho durante toda la sesión todos los compañeros regresar a ver que existen los patronatos en los gobiernos locales los consejos de protección de derechos a nivel local es sumamente importante y es sumamente importante hacer una coordinación y articulación efectiva para poder utilizar mejor los recursos del estado tanto recursos públicos como también recursos privados creo que algo que es también importante como recomendación es que las leyes vengan de la mano con recursos económicos para el desarrollo puntual de proyectos y es sumamente necesario que las carteras del estado de gobierno nacional coordinen con los gobiernos locales para asegurar la generación de proyectos de impacto muchas gracias muchísimas gracias Daniela por tu participación quiero dar la palabra a Marcia Yazbek de Mujeres por Ecuador Marcia por favor esta es tu segunda intervención un poquito cortita porque tenemos tres personas atrás tuyo muchísimas gracias sí solamente reforzar bueno creo que claramente desde la intervención de María Paulina Rauja hasta las que hemos tenido recientemente el tema de hacer cumplir los derechos y de alguna forma exigencia de cumplir la ley y la constitución es válido el tema de la corresponsabilidad familiar el tema licencia maternal y paternal es sumamente importante concretamente sobre lo que hablaba Jorge resulta que estábamos pensando hace algún tiempito porque la brecha en el tema digital es importantísima en las mujeres o sea hay un gap tremendamente grande no sé si dentro de la ley se podría tal vez también agregar para que esto sea esto sí sea un incentivo que haya digamos un porcentaje de mujeres que entren sea con ese fondo o con algún programa para que sean capacitadas formalmente en temas de tecnología y en tema digital en Mujeres por Ecuador estamos conformadas por mujeres empresarias dueñas de empresas y también profesionales de tal forma que ahí hemos podido auscultar todo este tipo de problemas esa sería la primera María Rosa que a lo mejor puede servir y Gaby y la segunda es el tema de concretamente por ejemplo poner cuotas en directorios porque a nivel de mandos medios para abajo la participación es importante pero a nivel de alta dirección y sobre todo directorios vemos que esto no funciona si recordarás Gaby con la Cámara de Comercio promovimos el primer programa de gobierno corporativo para mujeres que ya va en la cuarta o quinta promoción de tal forma que es un camino que hay que seguir recorriendo e insistiendo porque es la forma de que las empresas tengan esa visión compartida empresarial que aporta que aporta a la sostenibilidad la sostenibilidad hoy en día no es solamente mirar la naturaleza sino mirar a la sociedad a las mujeres disminuir el rostro de pobreza femenino que existe todavía en Ecuador y en el mundo y precisamente con estas aportaciones tener no perderse de ese aporte de las mujeres desde la dirección así que esas dos cositas puntuales que podrían servir gracias Muchísimas gracias Marcia simplemente para replicarte un tema dentro de la ley de economía violeta hay un tema que está relacionado con los incentivos tributarios es decir que no vaya con una imposición sino por el lado de incentivar a que las empresas tengan más mujeres en sus directorios hay todo un artículo redactado en el tema de los incentivos y esto fue sensibilizado y socializado a través del Ministerio de Economía y Finanzas por donde pasó este proyecto de ley también ahora quiero dar la palabra a mi estimada Paola Gachet Paola es experta tributaria Women in Profession del Capítulo Ecuador una distinguida colega que también pertenece a la firma Rovalino bienvenida buenas tardes buenos días por estar aquí Muchísimas gracias a todos y creo que por honor al tiempo va a ser muy breve una recomendación con relación a los incentivos de la ley nosotros por lo menos en el ámbito tributario vemos que el incentivo está en la ley y queda como beneficio muerto entonces tenemos que mandar específicamente una norma y lastimosamente yo lo recomendaría que sea así una responsabilidad a los funcionarios y adquieros reguladores que de alguna manera limiten o dificulten el acceso al beneficio ¿por qué? porque si no realmente el incentivo se queda netamente en la ley y realmente nadie lo aplica porque no es un incentivo ¿sí? Segundo con relación al tema de las jornadas que si efectivamente vemos 20 20 horas 30 horas un día dos días que esto es una experiencia en Europa Fantástica también tenemos que ver los costos relacionados con esa reducción nuevamente ver que el incentivo no se quede en letra muerta ¿sí? Si nosotros decimos 20 horas y después me hacen aportar al IES por 8 horas o media jornada etcétera realmente no es un incentivo para las empresas entonces tenemos que realmente bajar lo que queremos a acciones reales esto es sentarse con el IES y decir señores si yo tengo ahora un medio tiempo me toca dividir tres veces la jornada me va a costar más el IES solo porque me toca crear ficticiamente un sueldo para el aporte entonces nuevamente para las empresas eso no es un beneficio real y realmente es un desincentivo para poder contratar a distinto tipo de personal o distintas jornadas Tercero es sí creo que tenemos que tener en cuenta hemos hablado mucho de digitalización pero también tenemos que ver que hay negocios que se van a mantener muy igual vamos a tener negocios que van a estar iguales que se van a digitalizar se van a mantener se van a transformar o van a desaparecer entonces tenemos que pensar en ideas y programas ya esto ver cómo se establece dentro de políticas programas para incentivar el acceso a pasantías a personas que tal vez nosotros hablamos que están muy lejos pero no es así en ciudades como Quito tal vez en nuestro círculo tenemos a personas que sí acceden a trabajos pero más allá en sectores alejados de la propia ciudad ni siquiera saben que existen otras realidades entonces lo que tenemos que hacer es visibilizar a esas niñas e inclusive niños les soy honesta que hay otra realidad más allá de las cuatro cuadras en las que viven y la única forma que podemos hacerlo es generalizar un incentivo en las empresas particularmente es mi punto de vista de generar programas de pasantías donde hagamos acuerdos a través del ministerio de educación con colegios y a las niños que estén en quinto o sexto curso perdón yo soy antigua no soy mamá entonces no conozco el nuevo sistema me perdonarán pero básicamente que estén en los últimos niveles y que podamos decir señores ustedes van a tener a diez niñas en un plan de verano tenemos ahora realmente a personas que están en la casa viendo el techo que no tienen nada que hacer si nosotros creamos un incentivo para que vayan a trabajar estos dos meses y conozcan el oficio vean lo que se hace en una empresa vean cómo relacionarse en un ambiente empresarial eso les va a dar la visión de que algo más puedan hacer otro tema no todo el mundo tiene que ser profesional tenemos que nuevamente incentivar a que se vuelvan a crear o realmente se genere un plan a través del nivel de educación de oficios técnicos que son muy loables y realmente son muy respetables en todo el mundo y cambiar esa mentalidad de que eso no es un trabajo digno tercero con relación a la creación de fondos nuevamente esto es para la ley la ley de economía violeta siempre ha existido una posición en algún momento del servicio de rentas internas de establecer que esas donaciones de fondos sean unos deducibles eso hay que cambiarlo directamente en la ley y tiene que ser muy claro porque realmente ahí uno puede establecer un fondo utilizarlo para un fin y no que vaya a una organización sino que pueda ser una agremación que pueda dirigirlo y manejar esos fondos finalmente en el tema de ley y esto yo no estoy tan segura que esté en la ley de economía violeta es el tema de incentivar puntuaciones en compras públicas no un punto ni dos porque eso distorsiona el mercado tiene que ser algo muy leve pero que realmente te dé un incentivo de yo voy a tener ese mínimo adicional para compras públicas ¿por qué? porque el sector público es el mayor comprador eso es otra cosa y también si dentro del sector privado se puede poner como una mejor práctica que eso se establezca como una política interna pues al sector público no se lo puede obligar pero es una mejor práctica finalmente con relación a nosotros tenemos que cambiar la educación que tenemos y muchas veces en estos foros todos hablamos de lo mismo porque nos vemos igual pero no muy cercano realmente crean que muchos de nosotros tampoco sabemos que son finanzas personales porque hay muchas personas hasta nuestros amigos que no lo saben entonces ¿qué tenemos que cambiar realmente en los niveles de educación y esto sí que esté en los planes de educación de colegios y universidades que sean cátedras específicas de finanzas personales porque ni siquiera sabemos manejar nuestro propio dinero pero ahora aún vamos a ser emprendedores luego de temas de digitalización que eso inclusive se debería incentivar a las empresas que están en la escuela que tengan como una de sus obligaciones dar charlas y hacer una charla general y dividir el sistema de educación para que vayan y accedan y que inclusive a las personas que trabajan en empresa vean cómo cuál es la realidad de nuestro país porque muchas personas no la ven o sea no se sensibilizan lo que realmente pasa y esto es un ganar-ganar ¿no? y también el tema de programación eso sí es algo es algo clave el mundo se va a mover para eso y es una realidad internamente además yo personalmente creo que dentro de los códigos de los códigos de los reglamentos internos de trabajo se tiene que obligar a que se incluya un capítulo de cuáles son las políticas de retención y que como lo hablaba alguien no me recuerdo que fue la persona que habló antes que tenga estándares específicos de medición porque eso se puede realmente trasladar al ministerio y vamos a tener datos reales de las empresas bajo un mismo estándar porque si no tenemos información que no nos sirve y esperar que el INEC haga esto con una potenciación es mejor tener un dato duro ¿sí? y finalmente visibilizar esto que igual dentro de los reglamentos internos de trabajo nuevamente la única herramienta que tenemos que tenemos que sea directa que tienen obligación las empresas de tenerlo es que existan obligaciones de visibilización de la realidad ¿no? cuántas personas cuántas mujeres contratamos cuántas y que realmente no solo mujeres realmente minorías etcétera y cómo estamos y que eso sea visible y que sea una obligación de las empresas tenerlo visible para conocimiento de todas de todas de todas las empresas muchas gracias doctora Gachet quiero dar paso a perdón a Juanita luego de Juanita vamos a continuar con las conclusiones recogidas de parte de la de Sharian Moreno de la doctora y terminamos con palabras de la vicepresidenta de la Cámara de Comercio Muchas gracias bueno únicamente para finalizar un aporte desde el eje de justicia que consideramos importante es que para combatir realmente la violencia de género en el ámbito laboral ojo la CEDAO lo señala lo señala la ley de prevención y erradicación de la violencia todos los espacios tienen que ser libres de violencia entonces en este contexto más bien desde la garantía del acceso a la justicia y sobre todo desde el deber y restricto de todos y de todas de denunciar cualquier ilícito que se cometa en el ámbito laboral sí más bien instarles a que se generen políticas empresariales desde una corresponsabilidad desde el ámbito de la denuncia y sobre todo desde la sensibilización lo que no se habla no se conquista entonces necesitamos brindar herramientas a nuestros empleados y empleadas en el ámbito laboral para que puedan no invisibilizar ciertas prácticas o conductas que devienen justamente de este ejercicio de poder ilegítico entonces sí instarles desde el sector privado a que se articulen con el sector público desde esta gobernanza multinivel y que promuevan qué es violencia cuáles son los delitos que contempla la ley cuáles son los canales de denuncia porque de esa forma nosotros nos aportan también como fiscalía para conocer cualquier delito que se cometa en el ámbito laboral entonces básicamente tres líneas de acción muy concretas sensibilizar sí en el espacio laboral sobre los tipos de violencia sobre los ámbitos de violencia sobre los canales de denuncia que eso significa hacer prevención secundaria del delito dos la atención y la derivación de casos no sobreponer la imagen de la empresa y la reputación de la empresa sobre los derechos humanos para combatir efectivamente la violencia de género sí tuvimos muchos casos puntuales sobre todo en pandemia en donde claro por el exceso de trabajo y la naturalización de no respetar las tareas de cuidado se suscitaron muchos temas de acoso sexual de acoso laboral entonces sí más bien exhortarles y motivarles a que hagamos campañas sobre nuevas masculinidades sobre evitar chistes sexistas sobre el tema de acoso laboral en el ámbito del trabajo y ojo destinar también estos esfuerzos a la salud ocupacional el silencio también es cómplice de los agresores si nosotros como trabajadores y empleadores no coadyuvamos esfuerzos para garantizar efectivamente un espacio libre de violencia lamentablemente se siguen reproduciendo estos patrones simplemente para cerrar es importante que se generen estas propuestas o estas políticas o protocolos de derivación de casos a fiscalía de articulación también no solo con fiscalía sino también con el ministerio de trabajo para dejar sentados precedentes dentro del espacio laboral para que esto no se naturalice sí y como dijo Lolo Miño simplemente terminen renunciando a su espacio laboral entonces más bien esa es la propuesta desde el eje de justicia desde la garantía al acceso a la justicia y sobre todo recordar el deber de denunciar sí el silencio también es cómplice del agresor reitero y más bien coadyuven los esfuerzos en ese sentido muchas gracias bueno primero agradecerles a todos por sus propuestas en realidad creo que todos recogemos creo que la idea es recoger todo lo que han comentado el día de hoy sus propuestas son súper valiosas para nosotros y quisiera poner en resumen todas sus palabras básicamente se reducen en ocho propuestas o en ocho consensos que se han llegado el día de hoy el primero y creo que el que ha sido más repetido por todos es una política de conciliación familia-trabajo aquí como ustedes y conversaron y como vimos en ejemplos múltiples y diversos las políticas laborales deberían permitir horarios flexibles que se mida por resultados y no por horas aquí también salió el tema de la reducción de la jornada laboral y el teletrabajo la pandemia nos ha demostrado que es posible cambiar y adaptar el teletrabajo para una mejor productividad habría que también romper los estereotipos para hombres y mujeres sin perjuicio de revisar los costos de la reducción de la jornada revisar que las acciones sean reales ante líos para reducir aportes y que sea un incentivo real empresarial respecto del emprendimiento se habló del apoyo al acceso al financiamiento fondos para mujeres el apoyo técnico y la asistencia técnica existió también un consenso respecto al acceso a la educación llegar a zonas rurales para que las mujeres puedan acceder a la educación a becas educativas para mujeres en el sector rural incluir en planes educativos las finanzas personales la digitalización todo esto enmarcado en la educación para tener nosotros mejores oportunidades no solamente en lo que respecta a mujeres sino también en minorías y para hombres también políticas que promuevan ambientes seguros en el ámbito laboral aquí hablamos de violencia sexual psicológica y laboral la brecha de género es un problema de hombres y mujeres y hay que involucrar a los hombres en esas discusiones educar y enseñar roles específicos a hombres para una mejor participación y unas mejores propuestas propuestas también de normativas deberían ser coordinadas con gobiernos locales que son quienes están más cercanos a la ciudadanía en aras de cuidar los recursos públicos y privados a través de proyectos de impacto se ha hablado mucho de las buenas prácticas laborales en el sector privado hablamos de que no todo depende del sector público y que le corresponde al sector privado incluir buenas prácticas aquí hablamos también de la visibilización de la realidad de contratación a minorías de estos toolkits que estarían para todas las empresas incluso de unas certificaciones para que las empresas tengan estas buenas prácticas que permitan la equidad de género en realidad creo que fue un consenso absoluto impulsar la ley de economía violeta primero hablando de las deducciones adicionales es importante que tal como está se habla de hasta un ciento cincuenta por ciento correspondientes a remuneraciones de beneficios sociales sobre los que se aporta al IES por la creación de una nueva plaza de trabajo destinada a la contratación de mujeres durante al menos seis meses de relación laboral aquí la sugerencia es también que estos incentivos sean realmente incentivos que no se limite el acceso al beneficio y quede como letra muerta respecto de la inclusión como obligación al empleador de la prohibición de prácticas discriminatorias de la contratación de personal esto también está previsto en la ley de economía violeta consideraciones para determinar la equivalencia en igualdad de remuneraciones la licencia de maternidad y lactancia compartida que fue algo que también salió dentro de este foro también lo recoge la ley de economía violeta y aquí hablamos también de impulsar la potenciación de oficios técnicos de evitar prácticas discriminatorias en relación a que no los oficios técnicos no sean mal vistos como en la actualidad podría ser que se esperamos respecto a lo que dispone el proyecto de la ley de economía violeta respecto de las pasantías establece que para las personas de género femenino se tiene un puntaje adicional en el cumplimiento de porcentajes mínimos de inclusión y aquí una sugerencia adicional fue que estas pasantías se hagan en los últimos niveles en los colegios no solamente de Quito sino también de la ruralidad habíamos hablado también del liderazgo en las compañías algo que también recoge la ley de economía violeta es que en la conformación de directorios de todas las especies de compañía aquí también estamos hablando de las empresas públicas y las instituciones financieras al amparo de la ley de compañías cuando estos directorios tengan tres o más integrantes se deberá observar que por cada tres integrantes uno de ellos sea de género femenino entonces fundamentalmente era impulsar la ley de economía violeta y algo que no estaba dentro de la ley que no se observó y fue una observación el día de hoy fue incentivar las compras públicas y la contratación pública tanto en el sector público al ser el estado el mayor el mayor proveedor otra tarde fundamentalmente esos son los consensos creo que todos hemos tenido las experiencias no solamente de mujeres sino como grupos de minoría y es importante que todas estas propuestas sean visibilizadas a las autoridades pertinentes y con esto creo que es que terminamos lo que respecta de las muchísimas gracias estos resúmenes este resumen de las de las recomendaciones recogidas hoy de parte de Sharián van a ser entregados para el documento de consenso por el Ecuador quiero dar paso a la señora primera dama que nos ha pedido la palabra por favor señor María de Lourdes nuevamente muy buenas tardes gracias ok ahí estamos ahí estamos muy bien bueno primero como conclusión y de ahí me despido quería realmente agradecerles a la cámara de comercio de Quito a ti Gabriela por tu gentil invitación decirles también a todos los que han participado que realmente me encanta haberlos escuchado incluido a un hombre dentro de todos los que han participado o dos perdón ya me perdí pero he estado muy atenta a todo lo que han dicho y me parece súper importante para mí fue muy grato ir a a los países bajos ver todo lo que se hace en los países nórdicos de Europa con respecto a la igualdad entre el hombre y la mujer paternidad trabajo igualdad en todo lo que ellos tratan que realmente todo lo que se refiere al trabajo sea también en casa como familias realmente poderlo hacer unidos me impresionó ver cómo los hombres y las mujeres tienen igual tiempo de por ejemplo en la época en que el momento en que nace un hijo los dos comparten una creo que si no me equivoco creo que eran como unas seis semanas porque no no he estado lo estoy haciendo solo tengo el recuerdo de la belleza de poder saber todo lo que ellos hacen para poder participar de ese primer momento de vida de sus hijos entonces me parece lindo porque también el padre participa activamente y no y se corta esa brecha terrible que siempre tú ves en nuestros países y desgraciadamente voy a hablar de algo que afecta a muchos todavía en nuestras regiones y en el mundo pero mucho acá el machismo yo pienso que yo comparto que hay valor inmenso en el hombre y la mujer pero hay un machismo terrible que pienso que nos llega a todo ámbito no solamente el rural también el urbano entonces yo creo que eso es bueno que se lo medite y pienso que como como algo bueno y positivo que no se trata de echarle la culpa a los hombres de nuestra desgracia somos creo que tenemos un valor inmenso como todos lo han dicho aquí las mujeres pero sí creo que es importantísimo para llegar a esa igualdad de género empezar en la familia empezar en tu entorno familiar si eres madre si eres abuelo con tus hijos desde pequeñitos darles los valores necesarios para que realmente haya ese respeto hacia la mujer hacia el hombre que no haya el bullying que no exista como decían alguna amiga decía realmente esto del bullying en el trabajo o chistes sexistas eso debería de acabar y pienso que cuando tú vas a los países nórdicos ves una diferencia en Europa entonces eso quería yo decir quería rescatar agradecerles a todos me encanta haber podido participar en este día y decirles como conclusión para mí es la crisis toda crisis trae algo una esperanza entonces pienso que en este momento lo que tenemos por delante es un reto un nuevo paradigma para la humanidad estamos en esta pandemia todavía por salir pero lo importante es que todos tenemos que unidos hombres y mujeres poder salir adelante y pienso que es un reto para todos unidos creo que lo podemos hacer y definitivamente estoy encantada de haber podido estar aquí y poder estar viviendo este cambio que nos toca vivir a todos así que les agradezco muchísimo gracias Gabriela gracias a todos y me despido feliz de haber participado aquí con ustedes muchísimas gracias señora María Lourdes muchísimas gracias por sus palabras y por acompañarnos en esta jornada finalmente para el cierre del día de hoy quiero dar la palabra nuevamente a Gabriela Sommerfeld vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Quito muchas gracias María Rosa quiero solamente felicitar a todos de cada uno de los presentes empezando por la presencia la intervención de la primera dama que nos ha dado que ha dado el realce y la importancia a este evento a esta mesa de diálogo quiero también agradecer a María Rosa y a Sharian por todo el aporte el apoyo la organización de esta mesa y por el trabajo que día a día tienen para eliminar y tratar de forma consciente este tema de la brecha de género también es importante muchas cosas que se han hablado las ideas que cada uno ha establecido ha aportado son importantísimas empezando porque el valor se lo da a uno se tiene que reconocer lo que somos de rato que vencemos el miedo como aquí ha dicho bien Jorge aprendemos a saber quiénes somos y como mujer podemos aportar muchísimo en la familia pero también en el sector productivo laboral y en general para la sociedad civil quiero agradecer por el respeto y la altura con que se ha manejado este debate los aportes son importantes los hemos recogido queremos comprometerle señora primera dama para que no reciba una comisión y poder entregarle los resultados de la mesa de diálogo del día de hoy agradecer a todas las autoridades que han estado aquí presentes y representadas porque dan la apertura para escuchar a la sociedad civil y dentro de la sociedad civil a los diferentes actores y solamente así podemos entender qué piensa el otro acortar también esta brecha a través de la empatía y aprender a formar un nuevo país y como bien dijo Marcia ser un referente para la región también a través de los buenos ejemplos que el día de hoy estamos dando finalmente quiero invitar a todos a mantener este diálogo permanente me comprometo personalmente a tener abierta esta mesa de diálogo dentro del consejo violeta que hemos formado en la cámara de comercio de Quito en donde estamos trabajando para la entrega de un cedo de género como varios de ustedes propusieron en esta mesa muchas gracias a todos muy buenos días y sigamos trabajando por lo que en realidad tenemos que trabajar gracias 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 Gracias.